Nunca es tarde si es temprano te lo decimos Nuestra patria no está muerta, no le pisemos la huerta Y ya que somos amados, saquemos del barro el carro Nunca es tarde si es temprano, te lo decimos argentino Nunca es tarde, nunca es tarde si es temprano te lo digo como hermano Nunca es tarde, nuestra patria no está muerta, no le pisemos la huerta Nunca es tarde, saquemos del barro el carro Nunca es tarde, empujemos Es tarde aunque el sol no esté en la cima Tirolea que levantamos la Argentina Nunca es tarde, si sos malo Hola, hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos, bienvenidos Bienvenido rayo de sol A nunca es tarde que se despierta A esta mañana que ya está corriendo Por nuestras venas Quiere, hace fuerza, insiste, pero no puede El sol no logra su cometido Y hoy, en el comienzo de esta mañana Y de esta jornada sorprendida por la lluvia Así está el cielo en nuestra región En nuestra capital de provincia Y en gran parte del litoral Con este panorama nos despertamos Nos encontramos cuando Descorremos las cortinas Y nos asomamos a esa enorme Ventana que nos abre la televisión El río, la barranca, las islas Y el reflejo tímido De ese sol del que hablábamos Que probablemente hoy brille Por su ausencia Y no lo tengamos tan presente Así y todo igual Le ponemos nuestra mejor cara A la semana que está comenzando Y a ustedes les decimos Bienvenido Bienvenido a nuestra ventana En este cielo sereno El gran espectáculo De este nuevo día Mojado por el agua de la lluvia Bendecido por este comienzo especial Está por comenzar Y entonces Nosotros nos vamos a meter En el mundo de la información De las noticias De los temas de actualidad En las conversaciones demoradas En un mate En un café En un té En los planes y proyectos Para el tiempo que llega Señoras, señores Bienvenidos Bienvenido rayo de sol Te levantas tan temprano Hoy es lunes 14 de octubre de 2024 Estamos en vivo A través de la pantalla de Canal 11 Nunca es tarde Como cada mañana Saben que mañana Se inicia la segunda parte Del décimo mes del año Sí Aunque parezca mentira Para la cuenta regresiva Le doy otro dato Van a faltar exactamente 80 días Para que termine 2024 11 fines de semana Y ya está Esto habrá terminado Pero bueno Es una cuestión solamente Es simbólica De dar vuelta una vez En una página más Al calendario Aquí estamos Mientras tanto Hay muchas cosas por hacer Esta semana por ejemplo Será completita De lunes a viernes Nos mal acostumbramos La semana pasada Tuvimos un feriado local El lunes Y un feriado nacional El viernes El fin de semana largo pasó Nos dejó Muchos seguramente Recuerdos Anécdotas Algunas sensaciones Emociones De las que ya vamos a hablar Y nos encontramos hoy Al despertar este día Con en particularmente La ciudad capital De la provincia de Entre Ríos Y toda la zona sur Del territorio provincial Con lluvias De diversa intensidad Algunas más fuertes Que otras Salgo debiendo También algunos sectores Y ahora las calles Mojadas Y si nos metemos Un poquito más En los datos Que nos ofrece El Servicio Meteorológico Nacional Nos vamos a encontrar Con que la temperatura Está en 16 grados Ocho décimas Que el viento Y la lluvia Marcaron las primeras horas Del día de hoy En Paraná Y en gran parte De Entre Ríos El pronóstico Anuncia inestabilidad Todavía durante Gran parte de la jornada Con una máxima Que llegará Sin embargo A los 27 grados Podríamos afirmar Casi con grado De certeza Que será Cálido y húmedo Mañana Seguirá inestable Durante la mañana Con 18 grados De temperatura mínima Y cielo cubierto Por la tarde Se espera que cese La inestabilidad Pero la temperatura Llegará a los 26 grados También El miércoles Cambia El panorama Será un día Pleno de sol Y calor Se espera que amanezca Con 17 grados Y la máxima Llegue a los 30 Verañegos Verañegos Grados por la tarde Con aire del sector Noreste Que es un aire cálido Que llega Desde Valle Arriba El jueves Se producirá Otro sistema De baja presión Que derivará En lluvias Y tormentas Durante todo el jueves En gran parte De la provincia De Entre Ríos Las temperaturas Sin embargo No se modifican Se espera humedad Y calor también Para ese día Entre 20 y 27 grados Bien con lo que es Esta cámara Que apunta al sur Todavía amenazante No sabemos Si eso ya pasó O se está yendo O está viniendo Me parece que se está yendo ¿No? La semana termina El viernes con calor Con pocas nubes Y el cielo Despejado El termómetro Alcanzará también El viernes Los 30 grados Y se avizora Por ahora Es bastante Adelantado Pero ya podemos decir Que se viene Un fin de semana Soleado Y caluroso Ahora La desafiante Vanessa Fachelo Se pone las botas De lluvia La capa Y el paraguas Y nos permite Llegar con una cámara Hasta la orilla misma Del río Paraná Para comprobar Lo que dice La prefectura naval argentina Que en el puerto local Está midiendo 64 centímetros Fíjense que Ha retrocedido El río Con respecto A la última vez Que nos vimos El viernes pasado 16 centímetros Exactamente Así que Es oscilante Subió hasta los 80 Baja a los 64 Esta lluvia Que se está produciendo En la cuenca alta Del río Paraná Probablemente también Tenga su repercusión En el cauce Del río Paraná Tal vez no En gran medida Pero Se va a dar Hay preocupación Porque el Amazonas Tiene su Caudal más bajo Histórico Desde que se mide El caudal de los ríos Es impresionante ¿No? Con semejante reserva De agua natural Bueno Después hablaremos Más en profundidad De este tema Pero les cuento Hoy Atención Porque vamos a hablar De un tema Que nos importa Todo Que nos interesa Particularmente A los usuarios Del transporte público De pasajeros ¿Por qué? Porque la semana pasada El último día Y la semana del jueves El gobierno de la provincia Anunció que se hace el cargo Del servicio interurbano Que gestionará Las líneas que salen Del ámbito De la ciudad de Paraná Que ahora pasan A ser reguladas Por la provincia ¿Qué significa eso? ¿En qué cambia? ¿Qué pueden esperar Los usuarios Del servicio Del transporte público? Hoy viene el secretario De transporte De la provincia Juan Diego El César En vivo aquí A decirnos exactamente Qué es lo que se espera Y qué es lo que Puede llegar a suceder Con este vapuleado Y siempre criticado Servicio de transporte público Que además Ha iniciado ahora Una etapa De llamado a licitación Se han presentado Se han enviado De parte del ejecutivo municipal Los piegos Para que los analice El consejo del liberante Y se realice Una nueva licitación Ya del año próximo Y también hoy vamos a hablar Con el doctor Santiago de San Felipo Que nos va a meter Nos va a introducir En el misterioso mundo Del cerebro Y sus comportamientos Y hoy Cómo hacemos Para limpiar un poco El cerebro Vieron que a veces Uno se siente agotado Cansado Cómo se hace exactamente Para desintoxicarse De tanta información De tanta data Es difícil De hacer descansar El cerebro El doctor nos va a dar Algunos tips Que seguramente Nos va a servir Por lo pronto Ahora que se está agrandando La familia Que están llegando Nuevos integrantes Hay que estar preparados Vamos a pasar Por Rixi Parará Pasá por Rixi Parará Y descubrí Todo lo que tenemos Para tu bebé Cochecitos Paragüitas y huevitos Pelelas Bañaderas con cambiador Gimnasios para el bebé Sillas de comer Y andadores Y para los más grandecitos Gran variedad De triciclos Con comandos Aceptamos Todos los medios De pago Tarjetas Tres cuotas Sin interés Y con el crédito De la casa Seis cuotas Sin interés Rixi Parará Alma fuerte y artigas Y recuerden que Junto a Rixi Parará Tenemos el sorteo Durante esta semana En nuestra cuenta De Instagram Que es Nunca Estar de TV De tres planchitas De viaje Para que Para premiar Premiar a mamá En el caso de que Acá están las planchitas Mirá Son estas así Tres sorteamos Pueden buscar Las No te vayas Porque te tengo que dar A vos de nuevo Y sí Porque como que les quedaba Con el Estoy más solo Bueno Acá están las planchitas Cabellos, láseos Brillantes y puntas Moldeadas Moldeadas No, modeladas Estas las sorteamos El próximo viernes Gracias a Rixi Parará Y ahora no te compliques La vida Calculá cuándo Necesitás Si vení a Hogar Latino Estamos en Buenos Aires 230 Y te esperamos Con una ayuda económica De hasta 400 mil pesos Calculá A ver cuánto Es lo que necesitas Para llegar Más tranquilo A fin de mes No Te pedimos Muchos requisitos Es sin veraz Además Podés comenzar A devolver en noviembre Si traes a un amigo Te regalamos Uno de estos De 10 mil pesos En efectivo Por ser buen amigo Hogar Latino Mutual Ahí frente a la UCA Es tu respaldo económico ¿Necesitas dinero En efectivo? En Mutual Hogar Latino Te ofrecemos Hasta 400 mil pesos En el acto Si sos empleado Público Provincial Municipal Solicita tu turno Vía WhatsApp ALE 343-645-3237 O visitanos en nuestra Sucursal de Buenos Aires 233-230 Paraná Los recuerdos Las efemerides del día Hechos importantes Que la historia Destaca para este 14 de octubre De 2024 Día mundial De la adoración De órganos No nos cansamos De hablar de la importancia Que representa Significa Para quien esté esperando Un órgano Un tejido Un trasplante Esa nueva oportunidad De vida ¿No? Y el enorme gesto Solidario Y humano De quien decide Donar los órganos De un familiar Que pierde De alguna manera Pero que se expande Que crece Y que se eternice En la figura De otra persona Hoy es el día mundial También de la espirometría Que es un examen médico En todo caso El doctor Sanfilippo Nos puede explicar exactamente Porque lo aplican mucho En neurología también Pero tiene que ver Con el oxígeno Es el día mundial De la costurera Mirá Un oficio Tal vez que parece De otro tiempo Pero sin embargo Hay costureras Hay modistas también Que trabajan Y mucho Que trabajan Para lograr Las mejores Prendas Por ahí a medida Y a pedido De sus clientes Y clientas Que por ahí Son de toda la vida ¿No? Hay menos seguramente Que en otra época Pero siguen existiendo Ustedes saben que Yo me enteré Que en el Uruguay Hay una Las empresas Textiles de Uruguay No tienen sede No tienen un lugar Como podría pensarse Acá en la Argentina Le mandan a la gente A las costureras A domicilio Contratan costureras A domicilio Eso es muy polémico Porque es medio Que la forma Tal vez más Rústica Del trabajo Bastante por fuera De los cánones Tradicionales Irregular en un punto Pero hay muchísimas Costureras Trabajando en Uruguay Para las grandes Empresas de textiles Es el día mundial También de los cuidados Paliativos Importantísimos En los hospitales En las clínicas En los sanatorios No solamente En los últimos años De la vida Sino que también En personas jóvenes Que atraviesan Enfermedades terminales Que los ayudan A acompañarlos En esos momentos difíciles Y es el día mundial Del improvisador Que yo me imaginaba Que era una vinculación Con la persona Que tiene la capacidad De improvisar Que a veces es muy divertido Pero no Era un señor Que se tiró Que improvisó Al tirarse Desde la estratosfera Vieron que ahora Se tiraron Unos Batieron un récord Unos argentinos Bueno Este señor Hace muchos años Se improvisó Al tirarse Así en medio A la que te criaste Desde la estratosfera Y quedó una fecha Para celebrar A los improvisadores Hoy la historia Nos recuerda Ocho otros hechos Importantes también Más cercanos A nosotros Como por ejemplo El día de 1849 En que comenzó Por orden del general Justo José Urquiza La construcción Del actual edificio Del colegio histórico De concepción del Uruguay Que tiene más de 150 años Y por el que han pasado Ilustres personalidades De la vida De la Argentina Entre ellos Tres presidentes Estuvieron Frondizi Roca Y alguien más Que estudiaron ahí En la UCU De Uruguay Y en 1912 Faleció el poeta Diego Fernández Espiro Que fue una de las Grandes plumas De la literatura Enterriana Y del país Contemporáneo De otros Que lo reconocieron Como un gran autor Ya en Buenos Aires Donde se había instalado Y entre los cumpleaños Famosos que tenemos Para celebrar hoy Se encuentran Los 85 años De Ralph Lauren Que es además Un diseñador Una marca Registrada en el mundo De la moda Es un nombre muy activo Todavía sus 85 años 34 años Cumple Ramón Guanchope Ávila Que ha iniciado Una dieta Dicen que está cambiado Físicamente Que es impresionante Siempre fue muy robusto Muy grandote Pero ahora está Ha decidido ponerse En forma Más parecida La forma De los jugadores Actuales Vieron que los jugadores De fútbol actuales Son todos muy atléticos Y 77 años Cumple Hilda Chiche Dualde Que fue la primera dama De la Argentina En el año 2002 2003 Además de ser También primera dama De la provincia De Buenos Aires Cuando su esposo Fue gobernador Ahora nos vamos Nosotros a Piedras Blancas Porque sobre las Barrancas del río Paraná Este fin de semana Que pasó Mucha gente lo comprobó Y seguramente En los meses Que vienen también Piedras Blancas Nos ofrece Todo el año Las mejores alternativas Para disfrutar de La serenidad De la naturaleza En todo su esplendor Mira Encontrate con los peces Más impresionantes Del río Paraná Descansa en el camping O en las cabañas Con un entorno único Degusta la gastronomía Y divertite En los eventos Y ferias de artesanos Sentí la adrenalina Del deporte En contacto Con la naturaleza Disfruta Piedras Blancas Naturaleza Y emociones Todo el año ¿Querés que estos chicos Tengan un cumpleaños Realmente inolvidable? Tenés que conocer Wow Un espacio nuevo Y diferente Con una divertida Alfombra mágica Con cancha de fútbol Con juegos virtuales Con sala de estar Para los padres Y si querés Tus personajes favoritos En vivo Se vienen muchas novedades Así que hay que estar listos Por ejemplo Si cumplís años En enero o febrero Y ya reservás con tiempo Tu fecha Te regalamos el helado Para compartir con tus amigos Reservás ya tu lugar En Wow Al 343-5035-024 Trabajá La ciudad de Paraná Ya hablaremos de esa cuestión Pero por lo pronto Ahora vamos a charlar del cerebro Ese mundo tan misterioso Al que nos adentramos cada vez que podemos De la mano del doctor Santiago de Sanfilippo Que ya está con nosotros ¿Cómo está doctor? Buen día, ¿cómo anda? ¿Estás? Bien, muy bien doctor Recién cuando adelantábamos Que íbamos a hablar con ustedes Yo decía que difícil es relajar el cerebro En esta época, en este tiempo Es muy complicado Por más que uno sienta la necesidad A veces de desconectarse No es tan fácil No, no es tan fácil Estamos sometidos a montones Y diversos estímulos Algunos buenos Otros malos Eso hace que nuestro cerebro Permanentemente durante el día Esté en acción Durante el día Sufra un desgaste importante En algunos casos Incluso llegando hasta el estrés Cuando la situación se hace insoportable Y uno no puede manejar Ese tipo de situaciones Que vive a diario Así que estamos viviendo Una época muy difícil De muchos conflictos No solo a nivel nacional Sino a nivel mundial Porque hay conflictos en todos lados Pero bueno Eso actúa como Una cuña Mala dentro de nuestro cerebro Produciéndonos En un estado de alerta permanente Y ese estado de alerta permanente Luego se transforma en un estrés Y a veces puede ser una enfermedad ¿No? A veces puede ser una enfermedad Por supuesto además Como veremos A veces se produce disminución De las defensas Y eso ocasiona La ocasión importante Como para que cualquier germen Se introduzca dentro de nuestro organismo Y produzca una infección Por ejemplo Cada vez más te dicen El origen de esto Que puede ser cualquier tipo de patología Es el estrés Y el estrés Probablemente nazca ahí ¿No? De eso de no poder desconectarse Relajarse nunca ¿Hay alguna técnica? ¿Algún tips? ¿Alguna recomendación Que usted pueda dar Sobre cómo hacer Para descansar el cerebro? Lo más importante siempre Es tratar de llevar Una vida más o menos Acorde sana Tener Por un lado Una muy buena Las cosas básicas Que son una muy buena alimentación Y una alimentación razonable Donde podamos aportar La cantidad suficiente De proteínas La cantidad suficiente De nutrientes De hidratos de carbono Y de grasa Digamos No pasarse en una de las cosas Ni pasarse la cantidad de proteínas Por otro lado Tratar de Ocupar nuestro cerebro En otras cosas Que no tengan que ver Con las actividades Que son obligatorias Como por ejemplo El estudio o el trabajo Es decir El ocio Es muy importante Las actividades Y ocupar El tiempo de ocio Es muy Muy importante Porque eso Hace que nuestro cerebro Descanse y se recupere Y no esté en las preocupaciones Totalmente siempre Preocupados por las cuestiones De la vida diaria Que nos agobian Permanentemente Y por otro lado Tener una actividad De sueño Este acorde Una actividad De sueño Muy importante Es impresionante La cantidad de gente Que tiene problemas Para dormir Para considerar el sueño Y a veces Para descansar Durante el sueño Porque se puede dormir Sin descansar Usted lo ha explicado Muchas veces Exacto Y el sueño Es reparador El sueño Es fundamentalmente Bueno Hay dos periodos De sueño Que vamos a dar Otra oportunidad Un periodo Que se llama No REM El REM Significa Movimientos oculares En las siglas En inglés Hay una fase De La primera fase Que es la fase De sueño profundo Que va de la asociación Desde cuando uno Comienza a dormirse Pasa por cuatro periodos Hasta el sueño Profundo Y luego El periodo REM Que es el periodo Donde el cuerpo Está relajado No hay movimientos En los miembros inferiores Y en los miembros superiores Pero hay movimientos Oculares rápidos Horizontales Ese tipo de movimientos Y es el momento Donde uno sueña Los dos Eso se produce Cada 90 minutos Aproximadamente O sea que Uno pasa Por varios periodos De sueño Diferente Entre el REM Y el REM Ahora El sueño es fundamental Porque produce Disminución De todas Las funciones Por ejemplo Disminución De la frecuencia Cardíaca Disminución De la frecuencia Respiratoria El metabolismo Disminuye Por lo tanto Uno se relaja Y el sueño Tanto en el periodo En la fase La fase final Del periodo No REM Como en el periodo REM Produce Una regeneración Del cerebro Es decir El cerebro Si bien estamos Descansando Él está trabajando Y está produciendo Reparación De todos los daños Que se ocasionaron Delante del día Y además No solo eso Sino que también Ayuda a las funciones Cognitivas Porque todo lo que Hemos vivido Durante el día El cerebro Lo va incorporando O sea que mejora Mejora la memoria Mejora la concentración Mejora la capacidad De aprendizaje Mejora la actividad La posibilidad Y Este Eh Eh Cómo uno puede Solucionar los problemas Durante el día Que se presentan Al otro día Por ejemplo Es decir La capacidad Ejecutiva O sea que eso Todo eso se produce Durante el sueño O sea que el sueño De las tres cosas Te diría que es casi Lo más importante Para al otro día Estar bien Es tan sabio El cuerpo humano ¿No? Y el cerebro en particular Que con tan poquito Como una buena alimentación Un buen descanso Y una relajación Si se quiere Durante el día En alguna actividad De ocio Que debería ser algo normal En la vida cotidiana De las personas Ya eso hace que funcione De manera normal Sin embargo Evidentemente Eso no es En la mayoría De las personas Una cosa tan habitual Porque ahora Sobreviene Casi siempre A fin de año El famoso cerebro quemado De lo que vamos a terminar Hablando en unos días Porque va a venir El síndrome de Burnout La gente que está agotada Cansada Que no da para más Que le llega el fin de año Con las últimas fichas Y que ya se dio cuenta A medio tarde De que eso era Una complicación En su vida ¿No? Exactamente Eso cuando Lo que bien dijiste Del cerebro quemado Cuando el cerebro Ya no da más Se explota de alguna manera Y puede explotar De diferentes maneras ¿No es cierto? Produciendo Nosotros no olvidemos Como dijimos siempre El cerebro Es el gran director De orquesta O sea que El cerebro Controla casi todo El organismo Por lo tanto No solamente Uno que tenga El cerebro quemado Va irremediablemente A ocasionar Un problema cerebral Sino que puede ocasionar Un infarto cardíaco Puede ocasionar Un colon irritable Te puede producir Un problema De bronco Espasmo Con trastornos En la respiración Un problema De insuficiencia De trastornos hepáticos O sea Explotar por donde vos podés No por donde vos querés Entonces El cerebro quemado Ocasiona Exactamente Y esto se ve A fin de año A fin de año Cuando uno ya está agotado De todo lo que ha vivido Durante el año Y siguen los estímulos Y siguen los problemas Y uno no puede llegar A solucionarlo Y siempre está preocupado Por tratar de llegar A fin de mes Como dice la gente A llegar Tratar de llegar A fin de mes No solo eso Y aquellos que son empresarios Tienen problemas Tienen que tratar De mantener De seguir Tratando de que no le falte A tus empleados El sueldo mensual Que poder darles Las comodidades Que necesitan Tratar de pelear En el caso nuestro Por las obras sociales Para que las obras sociales Cumplan Es decir Es todo un grande Entonces Eso hace que Si vos no tenés Un buen sueño reparador Si no tenés Un periodo de ósea Donde te olvidé De todos los problemas Y puedas A tener Un hobby Por ejemplo Cualquier tipo de hobby Que te aleje un poco De los problemas diarios Tu cerebro Se va a quemar Seguramente Doctor Para la semana que viene Me gustaría profundizar En un tema Que vi que usted desarrolló En su TikTok Que es la salud De la nata Porque ha venido Tan complicado En los últimos tiempos Y aún así Ha iniciado un periodo De rehabilitación Que parece difícil Para alguien Que lleva Tres meses internado Que ha estado en coma Que ha sufrido Que ha tenido un ataque cardíaco Pero usted dice Una persona Aún así Puede rehabilitarse Bueno Me gustaría que la semana Que viene Contemos en detalle Cómo es esa rehabilitación Y qué se puede esperar De la vida De un paciente De esas características Después de haber pasado Por la situación Un poquito con forma Con forma de corazón Está en 22.122 pesos Con descuento La picada para mamá En lácteos luz azul De la fábrica A su mesa Llegó a Paraná Lácteos luz azul Una marca internacional Con más de 70 sucursales En el país Que trajo a la ciudad Los más ricos Quesos duros Semiduros Cremosos Y fundidos Productos frescos Dulces Picadas Fiambres Mantecas Y leches Lácteos luz azul En Avenida de las Américas 2628 Siempre cerca Un luz azul Ahora no leí esto Que era para el doctor Dice una televidente Soy Angélica Y tomo magnesio Y duermo como un topo Bueno, vamos a preguntarle al doctor La próxima vez Qué pasa con el magnesio Pero ahora nos vamos A cambiar de tema Nos vamos al encuentro De Andrea Venturini Quisiera uno De estar en otro De nuestros móviles Veo una feria Ahí rodeada De cosas lindas Andrea, ¿cómo estás? Buen día Hola Cristian Muy buenos días Cosas lindas Baratas Y con historia Y hoy un día lluvioso Qué mejor Que venirse hasta calle Pellegrini 547 Porque lógicamente Una vez más Hay una feria Esta vez nos vamos a enfocar En muebles Y en artículos Para el hogar Más allá de que hay ropa Hay calzados Y hay adornos Para la casa Aida está junto a nosotros Y nos va a contar En principio Quién organiza esta feria Y qué es lo que ofrece No hay buen día Buenos días Sí, la organiza El Club de Leones Paranacentro Y como siempre Estamos trabajando En una feria Porque es nuestra Nuestra fuente De recaudación Por supuesto Con el destino De ayudar a la gente Que necesita ¿No es cierto? Y bueno Estamos ahí Nos han donado Muebles Tenemos muebles De muy buena calidad Y bueno Queremos ponerlo Al alcance De la gente Lo vamos a vender En cuotas Y bueno Como siempre También hay ropa Tenemos bastante Ropa de bebé De niños De damas De caballeros Zapatos Hay una variedad De cosas Que sería interesante Que la gente nos visite Y venga a ver Qué es lo que necesita Perfecto Los muebles Es muy interesante Porque es una gran oportunidad Son muebles Muy durables Que tienen su historia Pero que están impecables Y cómo es el tema De las cuotas En cuántas cuotas dan Y qué hay que traer Para que ustedes Les den las cuotas Bueno Nosotros hay muebles Que los ofrecemos En dos cuotas Otros en tres cuotas Y por supuesto Nos arreglaremos O conversaremos Con cada cliente Y pienso que se entregarán Al haber abonado La última cuota Claro Pero bueno Los tenemos a disposición De la gente Que nos visite Aprovechemos el día Hoy Que está lluvioso Y de ratos Alumbra el sol Pero estamos hoy Mañana de nueve A dieciocho horas A los dos días ¿Y ropa desde cuánto? ¿Qué precios tienen? ¿Calzados desde cuánto? Bueno, mirá El calzado está muy barato Los otros días Teníamos zapatillas A mil ochocientos pesos La gente las llevaba Hubo vieras Se probaban Algunos les quedaba grande Pero dice Las llevo igual Por el precio Claro Y bueno La ropa también Hay ropa de bebé Muy buena calidad Y todo al alcance De la gente Que no Entendemos Que no puede ir Quizás a comprar A un comercio El centro Nosotros vendemos barato Las remeras A quinientos Seiscientos mil pesos Las camisas A mil doscientos Muy buenos pantalones Hay también Hay muchas blusas Mucha ropa de verano Para damas ¿Viene gente Que antes no venía? ¿Clientes nuevos? Y mirá Tenemos clientes antiguos De hace muchos años Y gente nueva también ¿No? Si tenemos bastante gente Que nos auxilia Que nos ayuda Digamos Para nosotros Una colaboración Que nos hacen ¿Viste? ¿Y vienen expresando La necesidad O es un concepto También de aprovechar Lo que en otros lugares No se consiguen Por la calidad Porque traen También su historia Hoy está de moda Todo lo vintage Lo que era de antes Claro No, no, no La gente viene Mucha Muchas de las personas La mayoría Con el afán De colaborar Con nosotros Por eso que siempre Estamos tan agradecidos Porque así como Nos han donado Todo lo que tenemos acá Nosotros no hemos comprado nada También viene gente A comprar para colaborar O sea que somos Unos agradecidos Y bueno Por supuesto También ese agradecimiento Lo tenemos para Canal 11 Que ustedes siempre nos apoyan Bueno, espero que nos deje bien La gente del otro lado Porque venimos Y decís que viene más gente después ¿No? ¿En qué horario se están? Estamos de 9 a 18 Hoy lunes Y mañana martes Sí, esperemos la propaganda De ustedes Siempre nos resulta Muy provechoso ¿Qué es lo que no se pueden perder? Porque me dijiste Que hay un aparador espectacular Que estamos mostrando El juego de comedor El juego de dormitorio Es hermoso Es hermoso el juego que tenemos Que es un aparador Muy bien cuidado Y la mesa con sus sillas La mesa hermosa Con las patas todas torneadas Y hemos hecho un precio especial Para que la gente Pueda llevarse el conjunto ¿Viste? Tenemos una cama Muy bien Una cama de dos plazas Con su colchón La mesa de luz La cama este Es muy linda De muy buena calidad ¿Viste? El colchón nuevo Así que también Hacemos una oferta Para que la gente Lo pueda llevar en cuotas Y bueno Esperamos la visita Nada más Muchísimas gracias Y lo mejor para ustedes Bueno, gracias Gracias también a ustedes Como siempre Reciban el cariño nuestro Y el agradecimiento Del Club de León Un gusto para nosotros Estar junto a ustedes La Feria entonces De Club de Leones Paranacentro Pelerini 547 Hoy y mañana De 9 a 18 Esta vez Nos enfocamos En los muebles Y en los objetos Para la casa Pero sepan también Que como siempre Hay indumentaria De verano Para toda la familia También calzados Hay carpetas Hay juguetes Todo lo que uno pueda Necesitar Libros Objetos que tienen Su trayectoria Y sus años Pero que siguen Conservando el atractivo De siempre Todo por muy bajo precio Hoy hasta las 18 Mañana también De 9 a 18 Productos de gran calidad ¿No? Y mucha durabilidad En el tiempo Probadísimos En muchos casos Gracias Andrea Y celebramos como siempre La actividad que realiza La gente solidaria De la capital entregrana Tanto la que organiza Como la que va a aportar A partir de una compra Estamos en octubre amigos Estamos en la semana previa Al día de la madre Y octubre Es el mes de mamá En Rivera Shopping Regalar se puso de moda Elegí el regalo Para mamá En Rivera Shopping Y recibí más regalos Atención Desde hoy 14 Y hasta el miércoles 16 De 12 a 21 Podés obtener 20 mil pesos Para usar en locales adheridos ¿Cómo tenés que hacer? ¿Te preguntás? Te respondo Antes de ir al shopping Hoy es un día ideal Está lloviendo Está bárbaro ¿No? Asegurate de tener La aplicación APA En tu teléfono APA es con 2P Visitar Rivera Shopping Y con tu factura de compra De 100 mil pesos o más Te regalan 20 mil pesos En APA GIF Que es como una tarjeta Para comprar Además te llevas de regalo Un vino Finca Magnolia Consultá bases y condiciones En arroba Rivera Shopping En Instagram Rivera es Tu Shopping En Santa Fe ¿Qué comienzo de semana amigos? ¿Qué comienzo del programa? Estamos esperando Sus mensajes también Que son siempre importantes Siempre queremos saber Qué piensan Qué opinan Qué temas les interesan Y les preocupan Mientras así Está la ciudad A esta hora De cara al río Que le presta su nombre Esta capital de provincia Con un pronóstico De tiempo inestable Para todo el día Y 27 grados De temperatura máxima María Marte Seguirá lloviendo Ya sin tormentas Durante la mañana Especialmente 18 grados De temperatura mínima Y 26 de máxima Cambia el tiempo El miércoles Con una mínima De 17 Y una máxima De 30 Con el cielo Prácticamente despejado Alguna Que otra nubecita Nada más Y el jueves Vuelve a producirse Un sistema de baja presión En la región Que traerá también Lluvias y lloviznas Durante el día El cielo cubierto Y tiempo inestable La mínima No variará demasiado 15 Y la máxima 25 grados De cara a un fin de semana Que ya se anticipa Como caluroso A este dato Le sumamos Este otro dato Que está llegando Continúa vigente El combo pardicero Para el otro fin De si querés reservar Con tiempo 4 kilos Lo armás Como vos querés Para 6 personas A ese teléfono Que aparece en pantalla Por 28.500 pesos En El Vikingo En El Vikingo Y El Vikingo 2 Carnes de calidad Precios sorprendentes Todos los días Y la mejor atención El Vikingo Y El Vikingo 2 Avenida Almafuerte 2101 Y Churruarín 542 Ruz 65 años Transformándose Hacia el futuro Fascino Muebles En octubre Agasaja Todas las madres En sofás y esquineros Hasta 40% De descuento Amplio stock Con entrega inmediata Horario corrido 9 a 20 horas Descuentos pago contado Fascino Muebles Avenida Almafuerte 3811 Aire Vibración Impasso de aire Aromas Viento Agua Para potenciar tus sentidos Y subratirte en la aventura Germán Dolle Escribano Asesoramiento Asesoramiento en todas las etapas De la compra y transferencia De inmuebles Planificación patrimonial Y sucesoria Para proteger tu legado familiar Soluciones legales Para la estabilidad Y continuidad De empresas familiares Actas E intervenciones notariales Germán Tolle Escribano Mitre 547 343 473 3445 ¿Necesitas dinero en efectivo? En Mutual Hogar Latino Te ofrecemos hasta 400 mil pesos en el acto Si sos empleado público, provincial, municipal Solicita tu turno vía WhatsApp Ale 343 645 32 37 O visitanos en nuestra sucursal de Buenos Aires 230 Paraná Envido ¿Mata flor? No Todo juego tiene sus reglas Los menores no apuestan En los sitios legales Las apuestas son exclusivas para mayores de 18 años Si finaliza en puntobet.ar Es legal IAFAS Gobierno de Entre Ríos La energía eléctrica es un recurso muy valioso Te brinda confort en tu hogar Conserva tus alimentos Te provee de agua potable Contribuye a cuidar tu salud Te acompaña en tu trabajo Te ayuda a producir y a desarrollarte Ilumina tu camino Cuida la energía Es esencial para vivir Enersa Gobierno de Entre Ríos Los invito a conocer en Paraná Eger House Emporio de la Madera Aquí vas a encontrar Todo lo que necesites para tus proyectos Placas, cerrajes y maderas Un estudio propio Asesoramiento personalizado Y tecnología de última generación Eger House Emporio de la Madera Rondó 500 En Paraná El Establo La mejor calidad y precios en carnes y elaborados Todo para tu asado Bebidas, leña, hielo Y un sector de almacén y vinoteca Comida elaborada lista para llevar Viendas diarias Y las milanesas Más ricas de Paraná Seguí nuestras redes para promociones Y ofertas todos los días Y el Establo Color y San Luis La vida se trata de cambiar Aunque sea un pequeño cambio Va a terminar siendo un gran cambio Ojalá nunca dejes de cambiar Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar Sabiendo que estamos acá Cuidándote siempre Avalian Con vos En cada pequeño gran cambio ¿Qué esperás para asociarte al Robin? Vas a encontrar piletas Diversión Amigos Deportes Sin vueltas Pagás durante 8 meses Y te bonificamos 4 No necesitamos más palabras Nuestra cuota habla por sí sola Buscanos en las redes O comunicate al 3435 1092 94 Paraná Robin Club Un gran club Con una pequeña cuota Siempre El doctor Guillermo Lódolo Especialista en traumatología y ortopedia Atiende niños, adultos y urgencias Turnos al 343 621 4745 Guillermo Lódolo Colón 18 Paraná Si vas a pintar Tenemos todas las opciones Pintura para hogares Obras e industrias Membranas líquidas Y asfálticas Látex Lavables E impermeables Con más de 3000 colores Pinturerías del litoral En sus tres direcciones ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Estamos en el momento infantil del programa Y hoy que está lloviendo seguro te va a interesar esta propuesta que tengo Hoy deberíamos haber puesto el yenga, Carla, no nos dimos cuenta Pero hoy es un día para jugar al yenga en familia Los gurises nos fueron a la escuela Hoy tenés este, mirá, se llama Rubik's Race, este juego Está buenísimo porque los participantes, que deben ser dos Tienen que elegir una, forman así una combinación Y después tienen que imitarlo de los dos lados del juego El que primero, ¿se ve esto? ¿Se alcanza a ver? El que primero logra armarlo al reproducir exactamente el mismo formato Que tiene el ejemplo inicial, gana Es por rapidez, por habilidad Hablando de eso de hacer trabajar el cerebro que decía el doctor Sanfilippo En otras cosas que no sean las tradicionales, las habituales Está muy lindo para todos los intendentes de la familia Es para chicos a partir de los 5 años Así que cualquiera lo puede hacer Después tenemos las herramientas que también son muy interesantes Porque esto, por ejemplo, ayuda en la motricidad fina de los chicos Aprender a jugar con un tornillo, con un destornillador Son reproducciones casi similares a las de las herramientas de verdad Pero sin los riesgos que puede tener jugar con un charrucho de verdad Está muy bueno Esto lo pueden encontrar en 6C Juguetería Al igual que ese ship para andar por la selva Un ship de aventura de Safari Que tiene 6C también en oferta entre tantos otros vehículos Para que vayan eligiendo Ya estamos pensando en regalos para la noche buena, para la navidad Pero también para los cumpleaños Por ahí si tenés por estos días un acontecimiento Hacer un regalo especial Pasá por 6C Juguetería No tenés problema con el estacionamiento Por ahí ir al centro es una complicación Entonces vas a San y Provincias Unidas Tenés una juguetería enorme Con buen servicio de estacionamiento Con asesoramiento Viste que muchas veces te pasa ¿Qué le regalo a un gurí de 4 años? Porque vos ya tuviste los tuyos más chicos, más grandes No sabés cómo orientarte No sabés qué les gusta a esa época del año A los 5, a los 6 En esa época de la vida, en qué andan Cuál es más o menos el interés de un chico Bueno, ahí te asesoran y te acompañan con todo En 6C Juguetería Abría Sandi Y Provincias Unidas Y la semana que viene retomamos los sorteos Esta semana no hacemos porque es el Día de la Madre Entonces estamos priorizando los regalos para mamá especialmente Y estamos cumpliendo 30 años Así como usted lo dice No nosotros Molina o San José En el Parque Industrial de Paraná Y en las mesas argentinas de todo el país En un mundo donde los sueños se mezclan con la realidad Hay historias que trascienden en el tiempo Historias de sacrificios y desafíos que inspiran y alimentan la pasión Hoy celebramos 30 años de una de esas historias La nuestra Y estamos más seguros y orgullosos que nunca De que el camino recorrido Fue el correcto Molina o San José 30 años La misma pasión De que se habla hoy en los medios Que es lo que hay que saber Bueno como siempre Después de un fin de semana largo Un balance Una estimación De lo que es el movimiento turístico Un millón 400 mil personas Se movieron por las principales ciudades del país Paraná tuvo una importante ocupación hotelera Hubo más de 500 deportistas Que se encontraron en la capital entrerriana Para un acontecimiento en especial Hubo otros que vinieron a visitar la ciudad Motivados seguramente por sus atractivos naturales Pero lo que se dice a nivel nacional Lo que la estadística oficial arrojó Es que hubo un comportamiento más austero La gente gastó menos La que pudo viajar Se cuidó en cada peso Dice que optaron por actividades gratuitas Redujeron el gasto en restaurantes y confiterías Alta ocupación hotelera Pero con locales gastronómicos semivacíos La gente no salió tanto a comer Se la rebuscó Compró algo por ahí Comió en un espacio público Es una característica de este turismo Súper gasolero que estamos viviendo Especialmente en esta época del año Todavía queda otro fin de semana largo En el mes de noviembre Cuando sea el día de la soberanía Bueno, hoy se inicia en la provincia Las pruebas de fluidez lectora En la escuela primaria En segundo grado específicamente Quiere saber el gobierno El Consejo General de Educación Cómo es que leen los chicos Y tienen la capacidad efectivamente De leer con fluidez Y de entender lo que leen Que es un tema que ha venido preocupando mucho Porque se supone que ese es el momento clave Bisagra en la educación de un chico En la escuela primaria El momento en que empieza a entender A tener lectura comprensiva Y parece que en los últimos tiempos Lo que ha venido sucediendo Es que ese momento se dilata Y va más allá del segundo grado A veces llegan a cuarto grado inclusive Sin la capacidad de hacerlo Victoria Villarreal se reunió hoy Con el Papa Francisco Fue en el Vaticano Vamos a ver imágenes del encuentro Que tuvo lugar en las primeras horas Del día de hoy Hay una diferencia horaria notable Con Roma Ahí está el registro Del momento en que llegaba La vicepresidenta de la Nación A ver si tiene audio ¿Se puede poner con audio? Yo también Pero me alegra tanto verlo parado No, ya lo sé Pero qué emoción Dijo que bueno Que usted ya lo conocía Después voy a buscar el apellido En el celular Bueno, estuvieron hablando un ratito Pampas Ahí le llevó ella un... Muchas gracias Gracias a vos Santo Padre Por recibirme Hámalo tú ¿Cómo se llama eso que tiene? Dame Señor un alma santa Mantilla Aprovechar lo que es bueno y puro Para que no se asuste ante el pecado Sino que encuentre el modo De poner las cosas de nuevo en él Gracias Santo Padre Adelante, no aflojar No, no, no No parece el sentido No, rezo por usted Pero usted rezo por mí Gracias Ah, ella le dijo la frase Que él dice siempre, ¿no? Yo rezo por usted Usted rezo por mí Le dijo la vicepresidenta En este encuentro Que tuvo lugar Dicemos esta mañana temprano Ella le llevó un caballo De las Pampas Argentinas Una escultura Él le regaló un libro Un texto de De los escritos Que él ha hecho En los últimos tiempos El encuentro fue muy ameno Duró aproximadamente una hora De alguna manera La vicepresidenta Toma la iniciativa En cuanto a su agenda Internacional propia Por fuera de lo que es La propia del presidente Estuvieron charlando Dice sobre temas De actualidad Pero no se trascendieron Exactamente cuáles Y lo que se pudo ver Y escuchar de ese encuentro Fue lo que ustedes Acaban de observar Ella celebró Que el Papa La reciba parado Porque sabía De sus problemas físicos Le cuesta moverse Naturalmente A Francisco Pero ha logrado Si me está Al algún tiempo Con el bastón Con la ayuda del bastón Parado En este caso Para recibir algunas Visitas protocolares En el Vaticano En este caso Con la vicepresidenta De la nación Victoria Villarruel Y vamos a la última Noticia del día Está vinculada Con esta decisión Del gobierno nacional Que quiere que los hospitales Nacionales Ahora pasen A las provincias Ya no quiere administrar nada Dijo El tema de la educación Es un tema de la provincia Que se lo arreglen El Fonil Es un tema de la provincia La conectividad Es un tema de las provincias La seguridad Es un tema de las provincias Ahora dice La salud pública Es un tema de las provincias Ya hay hospitales nacionales Que pasen al dar Aquí tenemos dos hospitales En la provincia De Entre Ríos Que son los famosos Hospitales del Bicentenario Que son administrados Por el PAMI El de Gualeguaychú Y el de Paraná Que son dependientes De alguna manera De un organismo Del gobierno nacional Con cierta autonomía Autarquía Para el manejo De sus fondos Pero que en algún momento Se acuerdan Cuando el hospital No se terminaba En el gobierno de Macri Se había quedado parada La obra Y no se avanzaba El gobernador Bordet Pidió que la provincia Sea administradora Del hospital Y poder avanzar Y tener la autorización Necesaria Para poder avanzar Finalmente No se concretó eso Porque hubo un cambio De gobierno Asumió Alberto Fernández Se vino la pandemia En medio de las apuradas Terminaron la obra La habilitaron Y ahí está El hospital funcionando Pero sigue siendo Un hospital Administrado por el gobierno Nacional A través del PAMI Que es la obra social De los jubilados nacionales Ahora Cuando El presidente Milley O su jefe De gabinete de ministros Guillermo Franco Dicen Queremos que pasen En el ámbito de la provincia Los hospitales nacionales También habla De estos hospitales La provincia Querrá Como en aquel momento Recibir también La estructura De un hospital De estas características Que hace mucho Para descomprimir El sistema público De salud Porque hay que decir El hospital del Bicentenario En Paraná Y en Hualeguaychú Han logrado Oxigenar muchísimo El sistema Público y privado Porque no hay En el ámbito privado Tampoco Ninguna inversión De la magnitud Que tuvo ese hospital Esos dos hospitales Han sido Impresionantes Si uno se fija En lo que son Las clínicas Y los sanatorios En su mayoría Están detenidos En el tiempo No ha habido Grandes apuestas Ni cambios Alguna que otra Excepción existe Pero hay muchas clínicas Que son Referenciales De la provincia Entre Ríos Y de la ciudad Paraná Que es la capital Particularmente Que no tienen Nada nuevo Que a mí me asombra Porque he visto He ido a lugares Donde no había ido Hace 10 años Y están iguales O peores Que el sistema Público De salud Tal vez tenga que ver Con la relación Con las obras sociales Con el desfinanciamiento Con la falta de recursos Con la falta de actualización No sé con qué exactamente Pero hay Y hay otras Que directamente han cerrado Hay menos camas En el sistema Privado de salud Que hace 10 o 20 años Eso ya es sabido Son las 9 de la mañana 51 minutos 17 grados Dos décimas La temperatura En Paraná El cielo continúa Cubierto En la capital Entre Ríos Y nosotros Vamos a aprovechar Porque estamos transitando La buena semana Con descuentos Del 25 al 40% En productos De todo tipo Regalos para mamá Junto a las tarjetas Del Banco Entre Ríos Se viene una buena semana Para mamá Del 14 al 20 de octubre Aprovecha ahorros Imperdibles Y hasta 12 cuotas Sin interés En comercios Y shoppings adheridos Pagando con modo Desde la app del banco Y si todavía No tenés tu tarjeta De crédito Pedí la hora 100% online Banco Entre Ríos Acá Para vos Y hablando De regalos Para el Día de la Madre Miren si no Les inspira Un muy lindo presente Para mamá Esta oferta Que llega Desde el Mega De la Estética Bay Viviana de Arrigo Y en calle Gualeguaychú Es una Planchita Tourmaline Más un secador De pelo compacto Marca Duga Las dos cosas Por 132 mil pesos Vienen en este color Pero también Por ejemplo En Animal Print Y en ambos casos Vienen con una crema Condicionadora Escala de regalo De un kilo Mirá si no tenés Crema condicionadora Para un rato largo Pasá Encontrate con esta oferta Hay muchas novedades más Para hacer los mejores regalos Para el Día de la Mamá Si la mamá es coqueta Si le gustan este tipo de cosas Ahí se van a encontrar Lo ideal En Gualeguaychú 876 El Mega De la Estética Bay Viviana de Arrigo El Instituto Viviana de Arrigo Es una escuela De enseñanza Incorporada A la educación oficial Podés formarte Profesionalmente En peluquería Y asistente En belleza integral Y obtener Tu certificado Oficial Vení A Viviana de Arrigo Vamos a cambiar El curso de tu vida Ahora nos vamos a asomar A ver qué está pasando En el streaming del 11 En la radio Está Washi con invitados Me parece ¿Para qué está Cristian? ¿Para qué está Cristian? Justito Perdón chicos Hola Cris ¿Cómo estás? Bien, bien Muy bien ¿Vos? Bien, muy bien Estamos con un poco de música Aquí en vivo Estamos con los chicos de Híbridos Que es una banda local Que ha pasado la final De un certamen nacional De bandas El Guitar Com En Buenos Aires Y bueno Vieron a charlar un poco De lo que hacen Estamos con Alejo Y Estefano Qué bueno eso Qué buenos talentos Que hay también Dentro de los nuevos músicos Hay una renovación notable Con reconocimiento nacional Claro Eso les decía Hace instantes Cris Respecto de esta nueva Yo no sé si fue la pandemia Que hizo como una explosión De bandas en la ciudad Sobre todo Lo que palpo En cuanto al contacto periodístico Por la demanda En el rock La cumbia Y el folclore Muchísimas bandas jóvenes Y músicos jóvenes Bueno Que la están luchando Y están saliendo Con lo suyo Y lo importante también De la historia De sus propios temas Y por otras vías Que son las tradicionales Antes un artista Tenía que hacer Un recorrido Casi preestablecido Grabar un disco Lograr que tuviera Cierta repercusión Ahora se acortan Los caminos Se va por otros lados Y quería citar Una entrevista De este fin de semana Que le hicieron En El Indio Solari Que hace mucho tiempo Que no hablaba Claro Anoche habló A las 20 Y habló de eso Dijo Prestemosle atención Especialmente A las muchachas Ah mira Dentro de la música En general Pero destacó Como que hay Muchas y muy talentosas Artistas jóvenes En la Argentina Claro Bueno De hecho Los fundamentalistas Tienen a Luciana Palacios Como una de las voces Tremendas Sobre el escenario Los fundamentalistas Digo la banda Del Indio Solari Bueno Dejó muchas sensaciones La entrevista del Indio Te dejo Que te saluden A los chicos Cristian Si Como va chicos Muy bien Ha cambiado un poco eso El circuito Por el cual Llegar a tener Cierta repercusión Porque ustedes En un concurso En este caso Un certamen Si La verdad que Un montón Muchas cosas nuevas En general Mucho internet Mucha red social Más que nada Por el internet Donde llegamos a estar Ahí en Buenos Aires Te cuento Querés que mandaron A ver Un lugar donde mandar Y 200 ¿Cuántas bandas? 200 bandas 200 bandas Y quedaron 24 Y ahí fueron a la semifinal Y ahora pasaron a la final Y quedaron 4 Y ahora ¿Cómo haces para distinguirte De 240 bandas? Hay un formato Un algo Que tenés que Vos sabés Que puede llegar a funcionar Porque Debe haber un secreto Yo veo artistas Que le ponen mucha onda Que hacen videoclips Superproducciones Y no logran trascender Y por ahí otro Con un micrófono Una cosita Si logra Yo creo que es algo más Particular De la persona En la que quiere Comerciar El artista El producto En general Nosotros también Tratamos de Trabajar mucho eso Mostrar una imagen Agradable Fresca La música Bueno Generalmente la música Justo se da Que es lo que nos gusta hacer Y a la gente le gusta Y La gente que Mueve esas cosas La que comercializa Al parecer También ve esas cosas Y Y gusta Y decide Traer esta gente Como nosotros Para Tal concurso Además de la música Un look Por ejemplo Si vos Un rol Definido Tal cual Tal cual Tal cual Cris Tienen 22 y 26 años Son muy jóvenes Y Hoy contaban la experiencia Y nos preguntaban Cómo se conocieron Pensé que venían Del secundario Viste Porque muchas bandas Surgen así Sobre todo el palo del rock Y Se conocieron En un encuentro Que se daba aquí en Paraná El ERA ERA Dije bien ¿no? ERA Escuela de rock argentino Que convocaban A muchos pibes Gurises Gurisas A tocar Y ahí se conocieron A los 16, 18 años Hacían como un simulacro De banda Digamos Juntaban un guitarrista Con un baterista Cada uno con su clase particular Del instrumento específico Y Decían Bueno A fin de año Va a haber una muestra Elijan Temas que quieran hacer Podían ser composiciones propias Como podían ser Covers Acá nos dice Pachi Nos aporta Pachi Que es el operador nuestro DJ Pachi Que dice que La Bersuite se formó así Digo Que importante Los Estos tipos Estos tipos de espacios Para el encuentro cultural ¿Y eso que era en la escuela? ¿O por dónde venía eso? Era algo totalmente aparte No sé cómo llegaron los chicos Yo particularmente Conocí una de las bandas Que ya estaba ensamblada ahí Y me metí de bajista Y como que Ellos ensayaban ahí Y todo Entonces Nada Empecé a ir ahí A las clases Y los chicos Te asesoraban Poner el avión a clase De lo que era Escena Puesta en escena Entonces Un taller De cómo Qué haces en el escenario Qué tenés que hacer Qué mira Y de dónde mira Y esto y lo otro Después otro de composición Que los acordes Que cómo hacer una canción Cómo hacer una cadencia de acordes Como que iba paso a paso Como para concluir en Trotar de armar una banda Claro Mirá que interesante Interesantísimo Cris Nosotros nos despedimos Con algo de música Si querés Con Revolución Y lo escuchan Y nos vemos mañana Cris Dale como no Los escuchamos a los chicos Entonces Abrazo grande Vamos a hacer Amor de perro Ah bueno Un poquito más movido Un cucho cambiazo Metimos un cambiazo De Revolución Amor de perro Dale Tengo sus curvas perfectas En mi cabeza Que no me dejan pensar Si está resuelta Vivo pensando Si alguna vez La vuelvo a encontrar Tiene la hermosa esencia De una bella Pero después De la puesta de sol Es una bestia Es bella y bestia Según las estrellas Se estreme al ser Ver su nombre En una de ellas Mi voz se me destruye Al sentir su pelo Robándome canciones Y algunos versos Suenan muy bien Suenan muy bien los chicos Nos alegra conocerlos Verlos Escucharlos A través del streaming Y la pantalla del 11 En Duplex Esta mañana Cuando el reloj Ya marca las 10 Y le sumamos a la música Un poco de información Y de consejos también Porque si tenés problemas Con tu obra social Incumple las prestaciones médicas O las coberturas Conozco quienes pueden ayudarte Son especialistas En amparos de salud Estudio jurídico Gambaro Y asociados En el caso de los medicamentos crónicos El afiliado Tiene derecho a la cobertura Del 70% De la misma En caso de que la obra social Se lo niegue Se le debe exigir Que le den la cobertura Inmediata De ese 70% Que es lo que establece La ley Como piso mínimo Son las 10 y un minuto Ahora nos vamos Al encuentro de Damián Malatesta Otro móvil en vivo Información policial Que llega a través del trabajo De los móviles de Canal 11 ¿Cómo estás Damián? Buen día Cristian, ¿cómo estás? Buen día para vos El equipo de la audiencia Así es Un allanamiento Es el que nos convoca ahora En calle Miguel David Casi Parera Aquí se está dando continuidad Una investigación Que se viene llevando adelante Desde el jueves Que hubo avances Luego de un caso De una estafa En ese sentido Estamos con La titular de delitos económicos Eliana Galarza Para conocer más Sobre lo que está sucediendo En esta vivienda Donde vemos Bueno, gran cantidad De personal De la división Pero también Las personas que habitan allí Con un trato un tanto hostil Para la prensa En relación a las imágenes Que estamos captando ¿De qué se trata? ¿Cómo le va? Buen día Muy buenos días Buenos días a los televidentes Así es de temprano Se está trabajando En jurisdicción de comisaría 15 Se está dando cumplimiento A una medida de allanamiento Autorizada por el juzgado De garantía en turnos Arramitada por la unidad fiscal especializada A cargo del doctor Santiago Alfieri Esto suscita luego de proceder En flagrancia El día jueves pasado Donde se logró La detención de un sujeto Oriundo de la provincia De Buenos Aires Y asimismo El secuestro Del rodado Que utilizó Para llegar a El domicilio De la persona víctima ¿No? Quien fue engañada Tras recibir un llamado telefónico A su línea fija Donde una persona Se hizo pasar por un familiar Y la convenció De entregar el dinero Que tenía en la vivienda El que supuestamente Iba a ser puesto A resguardo En una entidad bancaria Esta bendita modalidad Que siempre decimos Que es falsa El cuento del tío Que no hay que entregarle El dinero que tenemos En nuestras viviendas A nadie que llegue Y saber que Ninguna entidad bancaria Ni financiera Va a enviar un representante Para retirar el dinero Bien Decía El jueves Con un primer avance Continúa la investigación Y se llega hasta este lugar ¿Por qué? Así es Bueno Este es el domicilio Donde supuestamente Estuvieron las personas Que perpetraron el hecho Ahora se está trabajando Con resultados positivos Se están secuestrando elementos Evidencias Que van a servir Para el avance De la investigación ¿Puede llegar a quedar Alguna otra persona detenida? No La persona que se detuvo Está todavía puesta A disposición De la fiscalía detenida Bien Hay otro tema importante Que ha ocurrido Aprovecho la oportunidad El fin de semana Sé que no ha tomado Intervención directa Pero ha llamado Poderosamente la atención Este caso De un presunto secuestro Que termina Desbaratándose En María Grande Así es Tengo pleno conocimiento Del hecho El mismo En una estafa Que la fiscalía Para cerrar Para cerrar La llamada Y es obvio Me alejo Y también la detención De una persona Adelante Práctica Sobre todo Como por ejemplo Esta propuesta Que llega Desde el Bazar Zoom Que son Los jueguitos De mate Con azucarera Yerbera Todo en distintos colores Y modelos Miren que bueno Está en oferta Cuesta este set De mate 14.990 pesos Por si tenés Una mamá Dos mamás Tres mamás A las cuales regalarles Están buenísimos Hay distintos modelos Viene la presentación En una cajita Es una muy linda opción Para pasar a buscar Entre tantas Que otras cosas Tenés este otro Bolso matero También 29.900 pesos Tenés un set Para el baño De cerámica 26.000 pesos Algunas propuestas De Bazar Zoom En sus locales Del shopping Paso del Paraná Y como siempre También Hoy es un día Para shopping Como te decía antes Para la peatonal Peatonal San Martín Ahí los espera Bazar Zoom 17 grados Dos décimas La temperatura En Paraná Cielo cubierto Se mantiene La condición De inestabilidad Durante todo el día Dice el Servicio Meteorológico Nacional Le sumamos A este dato Este otro dato Que está llegando Para aprovechar En el inicio De la semana El combo 13 Que incluye Todo esto Que usted ve En pantalla Por 26.500 pesos Precios en El vikingo En el vikingo Y el vikingo 2 Carnes de calidad Precios sorprendentes Todos los días Y la mejor atención El vikingo Y el vikingo 2 Avenida Almafuerte 2101 Y Churrarín En 542 Egger House Emporio de la Madera Placas melamínicas Herrajes Maderas y accesorios De alta calidad Asesoramiento personalizado Cortes computarizados Y pegado de cantos De PVC Para todos tus proyectos Egger House Emporio de la Madera Visítanos en Rondó 500 de Paraná Seguinos en redes sociales Héroes Barbershop Abrió su nueva sucursal Tres locales En Buenos Aires Y Paraná Definito estilo Ahora también en Casiano Calderón 1626 Héroes Barbershop By Fer López Buscanos en las redes Frío litoral Venta de repuestos De lavarropas Heladeras Microondas Aire acondicionado Para el automotor Encontranos En Ayacucho 606 Esquina Martín Zapata Paraná En A Todo Color Pinturerías Este mes ahorrá Y deja tu casa como nueva Hasta 30% de descuento Y 12 cuotas Sin interés En todos los productos Acercate a nuestras sucursales Y encontrá lo que necesitas En pintura para hogar Grandes obras Y línea automotor A Todo Color Pinturerías La energía eléctrica Es un recurso muy valioso Te brinda confort En tu hogar Conserva tus alimentos Te provee de agua potable Contribuye a cuidar tu salud Te acompaña en tu trabajo Te ayuda a producir Y a desarrollarte Ilumina tu camino Cuida la energía Es esencial para vivir Enersa Gobierno de Entre Ríos María Grande Dental Odontología de avanzada Especialistas en prótesis Implantes Restauraciones estéticas Ortodoncias Endodoncias Atendemos en la ciudad de María Grande Seguinos en Instagram María Grande Dental Orquesta Entre Ríos y Cuerdas Este miércoles 16 de octubre A partir de las 21 horas En el Teatro Municipal 3 de febrero Valor de entrada 3.000 pesos I was down but now I'm up Yeah It's all God This ain't no Love Yeah I used to be stuck in that Mud Whoa Yeah I was down but now I'm Up 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 I was down but now I'm Up Yeah It's all God This ain't no Love Yeah I used to be stuck in that Mud Yeah Yeah I was down but now I'm Oh 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 CENER Único centro especializado de Entre Ríos en diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y recuperación neurológica, traumatológica y psiquiátrica, capacitación, idoneidad y trabajo en equipo. CENER Galarza Entre Ríos C.I.F. Automotores La mejor calidad y variedad en usados y cero kilómetros con la mejor financiación. Acercate a nuestro local de Almafuerte 2697 y ganale a la inflación. C.I.F. Automotores Estudio Jurídico Gambaro y Asociados. Especialistas en amparo de salud. Cuidamos tus derechos. Estudio Jurídico Gambaro y Asociados. Teléfono 343-456-8428 O búscalos por Facebook como Gambaro y Asociados. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras. Los mejores equipos de impresión, servicio de venta o alquiler. Además, insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras. Paraguay 135, teléfono 422-5740. Baterías Bater, ultra rendimiento, potencia extra, fabricadas para durar. Avenida Almafuerte 309, teléfono 434-1290. Es hora de cambiar. La batería es Bater. Fabricadas en Entre Ríos. Transformamos tus celebraciones en experiencias únicas. Ofrecemos menús personalizados, adaptándonos a todo tipo de presupuesto. Nos especializamos en hacer de cada evento algo inolvidable. Ortega, eventos gastronómicos. Seguinos en redes sociales. Pero no creo que me pueda arreglar. Esta cabeza no quiere cenar. No está tranquila. No es un herido, es un hueco de amor. Para la pérdida en un trance... Bueno, está el colectivo esperándonos para tomar acá porque está con nosotros Juan Diego del César, que es el Secretario de Transporte de la provincia. A quien a partir de ahora tendrá la responsabilidad de controlar o de gestionar, según palabras textuales de la información pública publicada, el servicio de transporte público metropolitano en Paraná. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día. ¿Qué significa que ustedes van a gestionar el transporte metropolitano? Bueno, nosotros desde provincia tenemos las concesiones de todas las líneas a nivel provincial. Las interurbanas. Las interurbanas. El área metropolitana siempre estuvo dentro de la licitación de la ciudad de Paraná. Pero eso no quita que la provincia sí tiene jurisdicción en esas líneas que hacen Paraná Oro Verde, Paraná San Benito, Paraná Avellaneda, Paraná Montrulo. Entonces, nosotros tomamos la decisión de hacernos cargo del control de ese servicio y qué significa el control. El control es, uno, la tarifa y tener la potestad de llegar a un acuerdo con los intendentes de la metropolitana y que pongamos una tarifa en acorde con lo que los intendentes requieren. Por eso nosotros tomamos o estamos esperando que Nación Servicio nos autorice a la administración de SUBE, que lo único que nos falta, nosotros este proceso lo empezamos el 1 de octubre, y lo único que nos falta que ya lo terminamos en papeles, lo terminamos el lunes pasado con la última firma del Ministro Schneider y del Secretario de Transporte que mandamos a Nación y estamos esperando que Nación Servicio nos comunique qué provincia puede tomar el control de la SUBE en la área metropolitana, no en la ciudad de Paraná. ¿Y eso qué significaría? Eso significa que la provincia va a ser la que va a poner la tarifa y la que gestiona la tarifa. Hoy en día, ¿qué pasaba? Hoy en día la municipalidad de Paraná ponía o gestionaba la tarifa tanto en la ciudad de Paraná como en la metropolitana. ¿Y ustedes anunciaron una baja en realidad de 100 pesos? Una baja de 100. ¿Eso ya está operativo o va a pasar? No, no, porque eso cuando Nación Servicio nos autorice que la provincia pueda tener el control de la operación de la SUBE, la provincia va a poner la tarifa a 1.200 pesos, 100 pesos más barato de lo que está hoy, y se retiran algunas gratuidades que hay, sobre todo el boleto obrero, el estudiantil, que lo daba la ciudad de Paraná a la ciudad de la metropolitana, pero ningún municipio de la metropolitana ni Paraná de la provincia aportaba esos boletos. ¿Y entonces? Eso ahora se va a trabajar desde provincia junto con los municipios para poder buscar una solución a todo ese marco de usuarios que tiene hoy el área metropolitana. Pero mientras tanto es probable que no haya boleto suplicitado. No, no, cuando nosotros hagamos el corte, todo el mundo, salvo los atributos sociales que vienen de Nación... Van a pagar tarifa plena. De 1.200 pesos. Ah, eso tiene que saberlo la gente. Lo que sí nosotros, lo que se ha trabajado junto con la empresa de los municipios, lo que te decía fuera de cámara, tenemos que garantizar el servicio. La gente lo que pide es garantizar el servicio. Bueno, pero mucha gente que trabaja, vive en San Benito, trabaja en Paraná, trabaja en Oro Verde, tiene que saber esto, a partir de que el servicio pase a la provincia, va a costar 1.200 pesos la tarifa plena y no va a dar subsidio hasta que los municipios no lo gestionen. Eso lo vamos a trabajar junto con los municipios. Pero nosotros, el primer paso fue que provincia se haga cargo del servicio. El segundo paso es que sube Nación o Nación Servicio conceda a la provincia el manejo de sube en el área metropolitana. Una vez que nosotros tengamos eso, vamos a trabajar para tratar de llegar a todo el mundo con la tarifa razonable. ¿Y ustedes tienen gente para hacer el control de las frecuencias, de los colectivos y todo eso? Eso se va a trabajar junto con los municipios, me parece que así como nosotros... ¿Y los municipios tienen San Benito, Oro Verde, Colonia Villaneda? Nosotros vamos, digamos, pueden ser los inspectores de tránsito, pueden ser los mismos contribuyentes. Hay que buscarle la forma de que... No, los contribuyentes no, pobre ya, los pasajeros... No, los contribuyentes con la... No llamarlo denuncia, digamos, pero con colaborar, decir la frecuencia tal no ha salido. Eso nosotros vamos a armar un canal de diálogo porque nosotros creemos que tenemos que estar a la par de los ciudadanos, siempre el Gobernador ha dicho que tenemos que estar en el campo. Entonces la idea es estar todo el día como estamos, nosotros desde que asumimos la gestión hemos salido al interior a corroborar toda la frecuencia, cosa que no se hacía. Nosotros la responsabilidad que tenemos con la Metropolitana la tenemos en toda la provincia y nosotros con el cuerpo de inspectores de la Secretaría ha salido a todas las terminales del interior de la provincia a controlar que los servicios se hagan. ¿Y tiene inspectores? ¿Cuántos inspectores tiene? Nosotros hoy tenemos alrededor de 6 inspectores acá en Paraná y pusimos un inspector en la costa del Uruguay. Pero es poca gente. Es poca gente, digamos, hay que armarlo, pero digamos, si nosotros no se toma la decisión de una vez por todas de empezar a regularizar esto, alguien lo tiene que hacer. ¿Tendríamos que poner más inspectores? Es muy probable que tengamos que poner. El gran tema históricamente ha sido la falta de control. Sí, 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 por supuesto. Las empresas han hecho lo que han querido. Por supuesto. No las ha controlado históricamente nunca nadie. No, 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 por eso. Todas las empresas, no estamos en particular hablando. No, solo lo de esto porque es el tema que... Lo que nos competa a nosotros que es la provincia, todas las empresas. Nosotros tenemos una dirección de transporte en la terminal que están los inspectores, pero nosotros lo que necesitamos es que los inspectores salgan a la calle, que estén en el interior. Sí. Ahora, volviendo al tema del área metropolitana, el servicio de transporte para una persona que circula en Paraná y que quiere ir, no sé, de acá a la base, y toma un colectivo de estos... ¿Va a pagar la tarifa metropolitana? ¿Va a pagar igual una tarifa como si fuera San Benito? Si agarra una... Si toma una línea que sea de la metropolitana, va a pagar la tarifa de la metropolitana. Ah, eso también tiene que saberlo. Me parece que en general la gente está medio confundida con eso, porque hasta ahora lo que era decía voy... Aunque el colectivo tenía como destino San Benito, decía voy hasta la base y le cobraron una tarifa diferencial de 900 pesos. Por eso, digamos, eso se va... Lo que nosotros tenemos que primero es tener es la accesibilidad a la SUBE para que nosotros empecemos a trabajar con eso. Pero la idea es que las líneas que estén caracterizadas con la línea metropolitana, si usted sube en la Casa de Gobierno y quiere ir a San Benito o quiere ir a la base aérea o al cruce de la ruta, va a pagar lo que es la plena, si es que no tiene ningún beneficio, del área metropolitana. Claro. Y si lo tiene al beneficio, no lo puede hacer efectivo hasta tanto... Los atributos sociales de Nación van a seguir igual, porque eso viene con la tarjeta SUBE. Eso sí, igual. Los atributos sociales, pero no los boletos subvencionados. No los boletos subvencionados de que el municipio decida. Cada municipio va a decidir a quién ayudar. Como Paraná ayuda al boleto estudiantil con el BEBU, que tampoco es el boleto pleno. Digamos, no es que Paraná paga el BEBU, no es el boleto pleno. Es un porcentaje importante, sí, es importante, pero no es el boleto pleno. En Gualeguaychú, para que tomes conocimiento, en Gualeguaychú el municipio paga el boleto pleno de los estudiantes. Sí. Digamos, cada estudiante que sube en Gualeguaychú, el municipio paga el boleto pleno. Es una decisión política de cada municipio. Entonces, una vez que nosotros tengamos el control de la SUBE, cada municipio va a tomar la decisión política de a quién va a colaborar o cómo vamos a colaborar para que la gente tenga el boleto acorde a sus necesidades. ¿Y esos municipios están en condiciones de hacer un aporte así? ¿Qué le han dicho los intendentes? Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y hay que, digamos, así como nosotros, contacto permanente con los municipios de Gualeguaychú, de Gualeguaychú, de Paraná, porque no es solamente Paraná que nosotros nos abocamos Paraná. Nosotros estamos en el área, en el transporte urbano, de los seis municipios que tienen urbano y todo el transporte de pasajeros. Y nosotros estamos en contacto con todos los intendentes de cada municipio. Acá los usuarios nos dicen que no ha cambiado nada. Desde la semana pasada ahora sigue el mismo sistema, los mismos problemas, se incendiaron dos colectivos, los dramas cotidianos continúan siendo los de siempre. Es que en definitiva, básicamente, no ha cambiado nada por lo que yo te decía al principio. Nosotros el primero de octubre, lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión de hacernos cargo. La segunda decisión es tener el control de la sube. Y a partir de ahí, nosotros modificar la tarifa y empezar los controles, como hablábamos recién, y ver con cada municipio o cada intendente que nos diga qué es lo que hay que mejorar. Si la frecuencia hay que mejorarla, si los servicios hay que modificarlo, y eso lo vamos a trabajar con los intendentes. Por lo que usted me dice, ¿podría ser que un municipio tenga una tarifa subvencionada, no sé, que la tenga San Benito y no lo tenga Oro Verde? Eso puede ser. ¿Puede pasar? Puede ser que el intendente de Oro Verde decida, te doy un ejemplo, digamos, pensando en voz alta, que decir que los estudiantes van a viajar gratis, él va a subvencionar el 100% y el de Oro Verde toma la decisión del subsidiar el 50%. Pero eso lo decide cada municipio. La provincia en eso no tiene injerencia, porque es cada municipio. Nos pasa en el interior de la provincia. Hay municipios que a los estudiantes que estudian en otras localidades y también les subvencionan el 50% o el 100%. Una decisión política de cada municipio dónde quiere ayudar y hasta dónde puede ayudar también. Y dígame, el estudiante que vive en Paraná y que viaja a Oro Verde, por ejemplo, que es un vecino de la ciudad de Paraná, ¿no debería tener el boleto subvencionado por el municipio de Paraná? Sí. ¿Pero usando este servicio no lo va a tener? ¿Por qué no? Por eso, digamos... Ah, cuando exista la conexión con SUBE, sí. Por eso hay que, digamos, nosotros lo que estamos esperando y, digamos, hace una semana que estamos esperando tener el acceso a SUBE, porque ahí eso te da el abanico de cómo es. Porque lo que hablábamos con el internet de la metropolitana, ¿cuántos estudiantes van de San Benito a Paraná? ¡Uh, un montón! No sabemos. O sea, decimos un montón, pero ¿cuánto es el montón? ¿Cuánto es el abanico o cuánto es... Y al revés más, de Paraná a San Benito, más todavía. Por eso, digamos, eso es lo que nosotros tenemos, que tener la información para a partir de eso empezar a trabajar. Porque capaz que nosotros decimos que son 100 los estudiantes que van de San Benito a Paraná. Y capaz que son 10.000. Entonces, digamos, al intendente tiene que... ¿Y ese dato no está en ningún lado? Eso lo vamos a tener con la SUBE. Digamos, cuando tengamos la SUBE lo vamos a tener. Nosotros desde provincia. ¿Y por qué la SUBE demora tanto en darles esos datos? Porque son trámites, digamos, que hay que hacer. Son diferentes pasos que hay que hacer. Digamos, tuvimos que firmar. Paraná tuvo que ceder, porque Paraná tenía el control. Paraná quería sacárselo de encima. Paraná tuvo que ceder el control. Nosotros tuvimos que acceder al control. Digamos, eso el lunes pasado se terminó todo lo que es el trámite, digamos, burocrático de firma. Ahora estamos esperando que sube Nación o Nación Servicio mande o nos haga llegar la notificación de que provincia se hace cargo. A mí me llamó la atención este trámite porque un poco lo tuvieron medio en secreto. No se sabía nada del proceso. Los primeros en alertarnos fueron los choferes colectivos que decían, nos están ofreciendo pasarnos a una empresa de la provincia. Creían que la provincia iba a estatizar el servicio. No entendían nada a nadie. No les explicaba. Y ahí fue cuando empezamos a preguntar qué era lo que estaba pasando. ¿Era esto? Era esto, digamos, esto es lo que estábamos... Nosotros, la resolución desde la Secretaría de Transporte fue el 10 de septiembre. Nosotros el 10 de septiembre empezamos con todo este trámite. A partir del 1 de octubre ya hicimos efectivo el traspaso y se comenzó con los trámites de sube y empezar a charlar, más allá de que venimos charlando con los intendentes de la Metropolitana y con la ciudad de Paraná. La ciudad de Paraná está haciendo su licitación. Nosotros vamos a escucharlos y ver cuál es la licitación de la ciudad de Paraná para trabajar en conjunto. Esto no significa que la provincia... ¿Esto vence también? ¿Va a vencer en consonancia con la licitación provincial? Es que la licitación de Paraná vence el año que viene. Pero lo que se habló en la última reunión donde participó nuestro gobernador junto con los municipios de Paraná, la Metropolitana, el sindicato, las empresas y nosotros, fue de que lleguemos a un acuerdo y que pensemos en un nuevo sistema de transporte urbano en Paraná y la Metropolitana. ¿Esto va de la mano de esa decisión? Sí, va de la mano de esa decisión. ¿Paraná toma la decisión de hacer una nueva licitación? Sí. ¿Tendrá que, en concordancia con la empresa, ver cuándo se puede hacer efectivo la nueva licitación? Capaz que la tiene, yo no lo sé, digamos, pero capaz que tiene ya el acuerdo con la empresa de adelantar la licitación y no esperar hasta el año que viene. Eso puede ser. ¿La provincia está trabajando en armar algo nuevo? Sí, el primer paso fue hacernos cargo de la Metropolitana. Ok, supongamos que mañana llama licitación la Municipalidad de Paraná, se presenta una empresa y dice yo quiero, ok, el servicio urbano. Sí. ¿Y qué pasa con este servicio interurbano, metropolitano? ¿Quién lo va a... van a tener que llamar la licitación ustedes también? Nosotros vamos a tener... o sea, hoy va a tener que seguir la misma empresa que tiene la adjudicación de eso. Ah, está, que finalice la licitación. La concesión del área metropolitana finaliza a principios del 26. Ah, no, termina en diciembre del 25 como la Municipal. No, no, eso va aparte, eso es aparte porque eso es un decreto de cada gobernador que hace y en eso están todas las líneas provinciales. Ah, ok. Están todas las líneas provinciales del interurbano, todas están dentro de ese decreto que firman los gobernadores. Entonces, ese decreto vence en principios del 26. Nosotros podemos llegar a un acuerdo con la empresa y decir y armar una nueva licitación, sí, es muy probable que suceda eso. Pero, digamos, si Paraná hace una licitación nueva, hay que estudiar con Paraná si vamos a ir de la mano con ellos, si Paraná va a ser aparte y nosotros vamos a ser... Es todo material de trabajo. Es muy lío, bárbaro. Pero me parece que, digamos, llegó el momento de pensar de nuevo, yo siempre lo dije, el servicio urbano de Paraná metropolitana llegó un clic que hay que arrancar todo de nuevo. Sí. Y hay que pensarlo. Hay que pensar los trenes. Sí. ¿Se puede convivir con los trenes y el transporte urbano? Para mí sí, en lo personal. Es que los trenes han sido siempre una solución. Pero, ¿qué va a pasar con eso? Nosotros desde provincia estamos trabajando en poder hacerlo en conjunto con Nación los trenes, digamos. El gobernador ha dicho que quiere que vuelva el tren desde Paraná Oro Verde. Nosotros en ese sentido estamos trabajando con Nación, con el Ministro Schneider, ha participado hace 15 días junto conmigo en una reunión con el Subsecretario de Trenes. Estamos trabajando en un nuevo convenio para tener un servicio. El que tenemos hoy en día es mejorarlo y dar más frecuencia y volver al tren para Noro Verde. En eso se ha trabajado con la Intendente y la Intendente se ha comprometido en hacer algunos trabajos sobre la vía que hay que modificar. La semana pasada estuvieron desde Nación controlando las vías tanto del servicio Paraná Oro Verde como el Paraná-Colonia Avellaneda, que más allá de que existe, también hay que hacer algunos trabajos de mejoramiento. Hay que hacer la piadera en Sauce Montrull. Sauce Montrull es una localidad donde el tren pasa a 10 metros, pero no te podés bajar ni subir. Entonces, si nosotros logramos una piadera, logramos más frecuencia en Sauce Montrull, ¿será necesario tener colectivo? Dígame, ¿y la Nación qué les dice? ¿Va a mantener el servicio de trenes como hasta ahora o quiere traspasarlo a la provincia? La Nación quiere traspasarlo a la provincia. Lo que estamos trabajando es en eso. Digamos, cómo va a ser el traspaso. Si se va a hacer el traspaso, estamos trabajando en eso, en ver cuáles son las condiciones del traspaso. ¿Sería una solución, cree usted? Sí, nosotros queremos trabajar en conjunto. Me parece que tenemos que buscarle la solución a todos los ciudadanos de la metropolitana con diferentes opciones. ¿Y se puede pensar en un servicio más largo? En algún momento acá se planificó hasta Federal el tren. Sí, se planificó hasta Basaviluazo. La idea es empezar a trabajar, pero volvemos a lo mismo. El primer paso es Paraná Oro Verde. Si después llegamos Paraná-Crespo, después llegamos Paraná-Baso, sería espectacular. Pero me parece que lo que tenemos que hacer es que las pocas cosas que hagamos las hagamos con paso firme. El paso firme fue decidir que la provincia se hace cargo del área metropolitana. A la vez que se hizo cargo es empezar a trabajar ahora con los intendentes. Y en el tren pasa lo mismo. En el tren la decisión es tratar de hacernos cargo de provincia para dar un mejor servicio. Le toca una gestión interesante, pero muy desafiante en muchos aspectos, compleja por donde se la mire, centro de todas las críticas, de todas las atenciones. El usuario está cansado, harto, ya no le crea a nadie. Ha venido muy maltratado durante muchos años, en Paraná particularmente, los del área metropolitana también. Y mira con esperanza y desconfianza al mismo tiempo estos cambios. No sabe bien qué es lo que va a pasar. Me parece que puede ser un buen ejercicio con buenos resultados o no, vaya a saber uno cómo termina todo esto. Uno está acá para darle soluciones a los ciudadanos. Nosotros desde que uno está en política está para eso. Yo como secretario de Servicio Público en la Municipalidad de Crespo siempre estábamos para dar la solución a los vecinos de Crespo. Hoy estamos para dar la solución a todos los entrerrianos. En particular en este tema es el área metropolitana en la ciudad de Paraná. Y creemos que si hay una voluntad política de todos los actores nosotros tenemos que darle la solución a la gente. Le agradezco mucho la visita. Lo explica muy bien. Se entiende claramente. Vamos a ver nosotros qué pasa y lo vamos a mantener al tanto de lo que digan los televidentes que ya están mandando mensajes también sobre este tema. Ahora vamos a usar anteojos para ver de lejos. A ver si viene el colectivo. No lo veo. ¿Necesitás tus anteojos ya? Centro Óptico Paraná te los hacen 30 minutos. Es la única óptica de la ciudad que brinda ese servicio. Lo único que tenés que hacer es elegir el marco. Centro Óptico Paraná, dos direcciones en la ciudad. Centro Óptico Paraná inauguró Nueva Sucursal en Gualeguaychú 790. Tecnología de última generación, única en la región, para que tengas tus lentes nuevos en 30 minutos. Ingresos semanales, primeras marcas y promociones de temporada. Como siempre, en Andrés Pasos 218 y Nueva Sucursal en Gualeguaychú 790. Son las 10 de la mañana y 31 minutos. Se viene la fiesta Halloween. Atención, porque el 31 de octubre, que es la noche de brujas... Hola, ¿cómo andas, Carla? ¿Bien? ¿Vas a ir? De 20 a 23 personajes, shows, premios, grandes filas de disfraces, juegos, realidad virtual, alfombra mágica y diversión en familia. Jueves 31 de diciembre, no te lo pierdas. Busca en las redes sociales para hacer la reserva de tu lugar y no perderte nada en esta gran fiesta para compartir en familia, grandes y chicos, la noche de Halloween en Guau. Se fue el César. Bueno, yo por las dudas, yo le creo lo que dice, pero por las dudas me voy a comprar un monopatí. Por si no viene el cole. El modelo X9 de Sanra cuenta con un potente motor que va muy bien para andar en la ciudad llena de subidas y bajadas. De carga rápida y de bajo consumo, en 4 horas tiene su carga completa. Alcanza una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. Es plegable y con batería extraíble que permite transportarlo y cargarlo de manera fácil en cualquier lugar. Tiene 5 años de garantía, sin límite de kilómetros sobre el motor, con asistencia técnica y repuestos originales en Paraná. Está buenísimo porque vos llegás y decís, no tengo dónde estacionar. No tenés que estacionarlo, lo doblás ahí, como ya te expliqué, el otro día lo cargas y te vas a donde vayas, a de compras, al banco, a donde sea. Sanra, Paraná, está en Cervantes, 50. Este es un regalo ideal para el Día de la Madre. Porque seguramente a tu mamá le va a encantar andar libre, como la canción dice, por las calles de la ciudad en un monopatín como este. ¿Querés ver cómo funciona? Me va a decir, lo empujás un poquito, acelerás con esto y te lleva hasta donde el viento lo permita. Vamos a Sanra, Cervantes, 50, en Paraná. El programa de pagos se anuncia que hoy lunes 14 de octubre cobran los jubilados y pensionados que no superen el valor mínimo con documentos terminados en 3. Y también los titulares de asignación familiar universal por hijo con documentos terminados en 3. También hoy cobran los titulares de pensiones no contributivas con los documentos terminados en 6, 7, 8 y 9. Se acumularon ahí por el feriado del viernes. Y la asignación por embarazo, documentos terminados en 1. Y también las asignaciones por prenatal y maternidad, documentos terminados en 2 y 3. Y mientras buscamos regalos para el Día de la Madre, les sugiero pasar por Aurum, que tiene las más lindas joyas personalizadas, relojes, anillos y medallas grabadas. Ahí te las presentamos, mirá qué lindas. Ahí tenemos relojes, cadenitas, pulseras, todo en color dorado hoy. Y además les recordamos que tenemos el último sorteo. Ya hemos regalado 3 relojes rosados preciosos. Este es el último que sorteamos. Puede ser tuyo, puede ser un regalo para tu mamá. Simplemente tenés que participar en las redes sociales de Nunca es Tarde, Nunca es Tarde TV, y te podés ganar este regalazo de Aurum. Además de buscar lo más lindo para ella, lo que ella realmente se merece. En Galeria Almendral Local 4 y Petonel San Martín 1090. Saludamos a la ganadora de la semana pasada que se ganó el reloj. Lo vamos a publicar también en nuestras redes, celebrando los 29 años de Aurum en Paraná. Inspirate. Arma tu look con volumen y movimiento. Sentí la energía de los tonos vivos y brillantes. Que tu identidad sea tu creatividad y tu propio diseño. Joyería Aurum. Se te terminó el repuesto de la máquina de hacer soda. Ahora en la Casa del Oxígeno recargamos los tubos de soda stream de color rosa o celeste. Además recargamos otras marcas y el mejor precio de Paraná. Date una vuelta, te estamos esperando en la Casa del Oxígeno en Calle Maciá. La Casa del Oxígeno, líderes en la comercialización de gases industriales en Entre Ríos. Además, ferretería industrial, máquinas y herramientas, insumos para el soldador y el cortador, venta y recarga de matafuegos. Más de 35 años en el rubro nos avalan. La Casa del Oxígeno, eficiencia, calidad y responsabilidad. La Casa del Oxígeno, Maciá 604, Paraná. El cielo cubierto en Paraná a esta hora, 17 grados seis décimas la temperatura. Humedad altísima, 95%, presión 1.011. Ectopascales, viento del este, está soplando a 13 kilómetros en la hora y la visibilidad es normal, 15.000 metros. Máxima pronosticada para hoy, 27 grados. Máxima pronosticada para hoy, 27 grados. Sé que soy un pelado voto. ¡Sí! Asociate al CAE ya. Disfruta de un 40,2% de descuento por un... No, por dos años y derecho de pileta gratis siempre. Comunicate ya al WhatsApp 343-468-2243 o déjanos un email a asociate arroba caeparaná.com.ar. Aprovecha esta oportunidad. El CAE, el club que querés. En Previsora del Paraná, soñá, compra y paga en 18 cuotas. Todos los electrodomésticos con la mejor financiación. Compralo en Previsora del Paraná y lo abonás en 18 cuotas. Acercate a nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsordelparaná.com. Lo que siempre soñaste, lo encontrás en Previsora del Paraná. Asociate a Mutual Modelo y aprovecha la tasa más baja de la provincia. Cancela tus deudas o comprate lo que necesites con nuestras ayudas económicas hasta en 48 cuotas. Tasa nominal anual 70,14%. Exclusivo para empleados y jubilados provinciales de Entre Ríos. Otroganito sujeto a evaluación de edificio y verificaciones dispuestas por la Mutual. Entidad regida por RES número 1418-03 y 1481-09 INAES. ACUA, elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. ACUA, elementos de limpieza. ACUA, tu mejor opción. Instituto Médico Imon. Cuenta con un gran equipo interdisciplinario. Integrado por odontólogos, cardiólogos, psicólogos y nutricionistas. Médicos clínicos, ginecólogos, gastroenterólogos y pediatras. Instituto Médico Imon. 3 de febrero, 975. Teléfono 343-621-9743. Julia Senko y Facundo Ramírez. En Paraná. Un dúo de lujo. Jueves 17 de octubre a las 21 en el Teatro 3 de Febrero. Este invierno es importante que cuides tu salud y la de tu familia. Revisá con un gasista matriculado los artefactos de gas. Controla que la llama de los artefactos sea azul. Mantené tus ambientes siempre ventilados, aun cuando estén calefaccionados. No uses el horno o las hornallas para calefaccionar. Encendé y apagá los braceros o las estufas afuera de tu casa. El monóxido no avisa. Gobierno de Entre Ríos. En Nuevo Rumbo vas a encontrar precio y calidad. Tenemos todo para este calorcito. Mallas, llores, remeras y más. Ropa de fiesta para tu recepción o fiesta. Y todo para tu bebé. Estamos en Perú 18. Doctora Griselda Ramírez de Carbó. Abogada. Jubilaciones. Pensiones nacionales o provinciales. Sucesiones y trámites laborales o de familia. Doctora Griselda Ramírez de Carbó. Tucumán 664. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar. Conserva tus alimentos. Te provee de agua potable. Contribuye a cuidar tu salud. Te acompaña en tu trabajo. Te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino. Cuida la energía. Es esencial para vivir. Enersa. Gobierno de Entre Ríos. Los incendios forestales degradan nuestro ambiente. El 90% de las quemas son ocasionadas por la mano del hombre. En el Delta Entre Ríos no está prohibido quemar. Para fines productivos, ve autorización a la Secretaría de Ambiente. Evita multas y denuncias judiciales. Cuidemos nuestro ambiente. Gobierno de Entre Ríos. ¿Estás cansado de los anteojos? Hoy en Paraná existe una cirugía 100% Lázaro. Sin bisturí. Con la mayor precisión. Centro de Ojos Doctor Lódolo. Consultas al 431 7022. Lleva tu evento al siguiente nivel con LAR, sonido, expertos en sonido, iluminación profesional, estructuras, escenarios, generadores y mucho más. Comunícate con nosotros al 3434 46 65 29. Tu salud pasa por tu columna vertebral. Trabajando al servicio del cuidado de tu columna vertebral. Licenciado Esteban Pavam. Licenciado Andrés Gormaechea. Quiropraxia para CAO. Y consultorios de Ramírez 35 64. ¿Qué esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4. Y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343 510 92 94. Paraná Robin Club. Un gran club con una pequeña cuota. Santa Cándida. Precios congelados hasta diciembre. Anticipada la temporada de pileta. Festeja tu cumple infantil al aire libre. Guarda vidas. Cobertura médica. Salón habilitado. Gran variedad de juegos y mucho más. Reserva tu fecha. Salón habilitado. Quiero leer mensajes porque está todo el mundo con el tema del colectivo. No le preguntás tal cosa, no le preguntás tal otra. Que yo ahora es culpa mía que no pase el colectivo. Ya le voy a preguntar. Pues llámenlo a César que vuelva. Dulceres te invita a conocer sus nuevas bombitas de dulce de leche. Una explosión de sabor. Además de sus bombones en diferentes tamaños y cajas. Esta es apenas una demostración. Mirá, acá hay como 7 bombones, ¿no? Yo tengo que contabilizarlo porque no sé. Y podés hacer el tamaño que quieras, la forma en que te desees. Para las mamás de la familia para este domingo. Podés hacer el pedido por WhatsApp. Llamás, consultás al 343-429-2354. Tenés la página web para consultar también de Dulceres Alimentos. Y ahora también podés pedir por pedido ya. Así como lo escuchás. En Dulceres, Cervantes 65. En plena semi-Platonal de Paraná. Vení a conocer un mundo de alfajores, bombones, chocolates, dulces y productos regionales. Con el sello distintivo de Dulceres. Dulceres. Productos entrerrianos de calidad. Ahora más cerca tuyo. Te esperamos en nuestro nuevo local de Cervantes 65. Estamos también en las redes sociales y en dulceres.com.ar. Dulceres. Delicias entrerrianas. La lluvia hizo que reverdezca el jardín. Está todo renovado y entonces hay que prepararse para que después, el miércoles, podamos podar, cortar el césped, mejorarlo, ampliarlo. ¿Por qué no? Mirá todos los útiles que tiene, todas las herramientas que trajo Rizzi Paraná. En Rizzi Paraná, todo para disfrutar de tu jardín a pleno. Máquinas de cortar césped, bordeadoras, podadoras en altura, escaleras, carretillas, hidrolavadoras y motosierras. Aceptamos todos los medios de pago. Tarjetas, tres cuotas sin interés. Crédito de la casa, seis cuotas sin interés. Rizzi Paraná, alma fuerte y artigas. Muy bien, aquí están los mensajes. Este llegó antes, me parece. Dice, buen día, Cristian, si podés preguntarle al señor que hablará sobre el transporte para el área metropolitana. Si los coches están aptos para viajar casi una hora sin un asiento tapizado o rotos como están los que van a San Benito. Gracias, ojalá pueda responder sobre eso. Me da mucha bronca que nos maltraten así. Dice Liliana de San Benito que tiene razón. Bueno, no le pude preguntar porque me lo acaban de pasar al mensaje, pero se lo hubiera preguntado antes. Hola, soy Oscar y le envío una captura que me llegó ayer para participar de un grupo inversor. Claramente le estafa piramidal, ya que el sistema de ahorro era el método Ponzi. Si lo pueden difundir, muchas gracias. Ah, mirá, ahí está la propuesta que le llegó de una empresa, supuesta, ¿no? Este es el grupo de recursos humanos de BitGlobal Recruitment Agency, que no sé exactamente qué es, pero sí, él le dio sospecha. Y bueno, hay que tener cuidado con este tipo de cosas, es cierto, cuando vienen de remitentes desconocidos para la mayoría. Buen día, Benito, para el sorteo de La Planchita. Soy Solange, de Barrio San Roque. Tienen que participar a través de Instagram, exclusivamente en la cuenta de Nunca Estar de TV. Buen día, quería saber el motivo del corte de agua en la zona centro. Desde ayer al mediodía estamos sin agua. Oficialmente no hay ninguna información sobre que se haya programado un corte. Por ahí es alguna cuestión particular en alguna rotura o algún arreglo. Hola, chicos, en el Hospital San Martín es un desastre con los turnos. Estaría bueno que hagan las cosas bien. A ver la directora Sattler que resuelva el problema, dice Patricia. A ver, Patricia, si nos puede algún otro detallecito sobre qué cosa particularmente de los turnos. Lo que sí sabemos es que no cambió nada, a pesar de los anuncios, sobre esto de tener que venir desde el interior. El otro día, ¿a quién escuché? Un intendente que decía. La gente sigue viniendo a las 4 de la mañana desde cualquier localidad del interior de la provincia a tratar de conseguir un turno para que lo atiendan en el Hospital San Martín. Y después de viajar toda la noche y esperar durante 4 o 5 horas, le avisan que el doctor no va a llegar. Yo dije, esta película ya la vi hace como 30 veces. Bueno, sigue pasando. Los intendentes le están pidiendo al Ministerio de Salud de la provincia que haga algo, que trate de mejorar eso. Que no lo ha mejorado nadie en la historia, a pesar de los intentos, que tampoco, por ejemplo, han dado respuesta a una pregunta que nosotros nos hacemos permanentemente. Que es, ¿por qué no hay médicos atendiendo a la tarde en el Hospital San Martín? ¿Por qué no hay consultorios externos a la tarde? O la mayoría no atiende a la tarde. Y va un médico y atiende 2 horas y después se va a su consultorio particular. Nos preguntamos y nadie... Lo que pasa es que la respuesta se la puedo decir extraoficialmente. Si esto pueden, no lo graben. Pero nadie se anima a ponerle el cascabel al gato porque los mismos que dirigen la salud pública o los hospitales ayer estuvieron en el mismo lugar. Entonces, cuando le dicen al médico, doctor, va a tener que venir a cumplir el horario. ¿Qué me decís vos si no viniste nunca a cumplir el horario? Entonces, estamos las mismas. Hola, Cristian y allegados. En el histórico colegio de Concepción, Uruguay, estudiaron Roca, Frondizi y Victorino de la Plaza. Me he olvidado de Victorino de la Plaza. Presidente desde agosto del 14 al 12 de octubre de 1916. Creador de la recordada Caja Nacional de Ahorro Postal. Una actividad interesante durante la neutralidad declarada en la Primera Guerra Mundial, nos dice Luis de Paraná. Muchas gracias, Luis, por el aporte reinteresante. Yo me acordaba de Frondizi y de Roca, pero no de Victorino de la Plaza. Buen día, linda lluvia, ¿no? Cristian, sigo consultando si hay otra forma de comunicarse con la municipalidad de más del 147 que no atiende nunca. Hay un árbol seco que se cae en cualquier momento, dice Patricia, de calle Valcarce y Avenida Ejército. No, es el 147. ¿Cómo nos manda el 147? Anda, ya vamos a preguntarle. A ver, aguantame. ¿Se puede llamar desde un celular el 147 o no? Nunca, pero sí, te puede, si no... Vamos a ver. Teclado. 147. A ver si entiende. La gente dice, no, ya, no atiende, dice el 147. Si habremos hecho esto. Me parece que no tengo crédito porque acá ni suena. Ah, sí, ahí. Hola, Martita. Es Martita la locutora. Los personales de atención son de lunes a viernes, de 7 a 19 horas, sábados, domingos y feriados, de 8 a 13. Estamos en horario. Espero. Atenido a la brevedad. Muchas gracias. Poneme el mensaje anterior, así le digo. Le informamos que por obras en la red de agua potable, el suministro se encuentra interrumpido momentáneamente en algunas zonas de la ciudad. Desde ya, no tenemos disculpas por las molestes ocasionadas. Ahí está la respuesta a la pregunta anterior. Todos nuestros operadores se encuentran ocupados en este momento. Aguarde en línea para ser atendido. Cortale, Ramona, que estás llamando de la tele. Quedamos mal. Cortale, aténdelo. Buenos días, mi nombre es Ailene, ¿qué puedo ayudarle? Hola, Ailene, ¿cómo va? Buen día. Estamos con una preocupación de un árbol seco en calle Balcarce de Avenida Ejército que se cae en cualquier momento. Bien, ¿ya habían hecho el reclamo? Sí, muchas veces. ¿Tiene el numerito de gestión? No, me lo olvidé, no lo anoté nunca. ¿Lo hizo con su DNI? No, no sé, varios vecinos lo hicieron. Tengo que encontrar el reclamo. ¿Qué calle me dijo? Balcarce de Avenida Ejército. ¿Puede que lo haya hecho Teresa el reclamo? Y puede ser, mis vecinas, no me sé los nombres de todas. ¿Un pino es? Es un pino, sí. Sí, es ese de acá. O bien, nosotros ahora reiteramos el pedido. ¿Y cuánto pueden tardar? Porque tengo miedo por la lluvia, la tormenta, todo eso. Sí, no, la verdad es que no sé, depende del área. ¿Y qué área es? Nosotros hacemos los reclamos. Parques y paseos. ¿Y tiene mucha espera habitualmente? Como le digo, depende. Sinceramente no le puedo decir el tiempo porque le mentiría. Nosotros solo hacemos los reclamos. Mientame, aunque sea para dejarme tranquilo. O sea, fue lo que demoran en resolver los reclamos, no lo sé, sinceramente. ¿Pero ustedes no hacen un seguimiento del trámite? No, si el vecino nos va llamando y nosotros vemos que el reclamo está abierto, lo reiteramos. Pero no vemos si una vez que ya está cerrado el reclamo. Ah, yo me tengo que ocupar entonces de seguir el trámite. ¿A que usted no tiene que ir llamando? Nosotros vamos reiterando el reclamo. Ah, yo tengo tiempo para llamarlos todos los días. Dígame, ¿quién es responsable del 147? Sí, Romina Maldonado. ¿Ella es la titular de ese área? Así es. Bueno, dígale a Romina Maldonado que llamó Cristian Bello en vivo desde Canal 11. Estamos tomándole un mensaje. Que por favor siga a ella personalmente el caso este y todos los casos porque necesitamos que le respondan a la gente. Y no tenga la gente que llamar todos los días. Le agradezco la atención a Elena, ha sido muy amable. Bueno, que tenga buen día. Gracias, hasta luego. Bueno, ya está. Ya le trasladamos la inquietud. ¿Cómo me tenés que llamar yo todos los días a preguntar? Mañana de nuevo tendré que llamar a todos los días. A ver si le sacaron el árbol a la señora. Ahora, cuando se caiga el árbol va a ser un problema. Pobre Ailene no tiene la culpa. Ailene, después no se la vayan a agarrar con Ailene porque yo los conozco, ustedes son ocho los monos. Pasar salud y educación a la provincia sin transferir fondo. Déjà vu de los 90 menemistas, dice Néstor de Paraná. Este es un tema. Es cierto. ¿Se acuerdan cuando se traspasaron las escuelas técnicas a la provincia? Lo hicieron también sin fondo. Por eso muchas corrieron riesgo y estuvieron ahí de desaparecer las famosas escuelas técnicas que también le habían hecho y le hicieron a la educación pública argentina. ¿Cuánta gente con solamente la escuela secundaria técnica logró insertarse en un mercado laboral, de oficios? Buenos días. Después de la... Porque los de la zona base aérea... ¿Por qué? Ah, es una pregunta. ¿Por qué los de la zona base aérea vamos a pagar un boleto igual que de San Benito, por ejemplo, cuando somos parte de Paraná? Estamos al límite, señores. Hay miles de estudiantes que se mueven de San Benito a Paraná y viceversa. Ni hablar de los chicos que van a Oro Verde y por el mismo motivo. Ojalá se llegue a un acuerdo y lo principal se cumpla horario y frecuencia. Gracias. Claro, acá hay un tema que no se lo dije al César porque no me cayó la ficha. Me lo hizo dar cuenta Carla después. El alumno de la escuela de la base, por ejemplo, o una persona, un vecino que vive en la base, no tiene opción. No es que puede tomar el colectivo urbano o el metropolitano. Tiene que tomar el metropolitano porque no hay otro que pase. O sea, ese vecino vive en Paraná, pero va a tener que tomar el servicio metropolitano y va a tener que pagar una tarifa como si viviera en San Benito, Oro Verde, Colonia Villanera. Eso no lo tuvieron en cuenta. Y así le va a pasar a otros lugares de la ciudad, de zonas limítrofes, donde no hay un servicio interurbano. Digo de la base y digo bastante más acá también, ¿no? Porque, no sé, hasta Jorge Nieuver y Sani hasta venían más fuerte. Creo que no hay otro colectivo que pase, que es más que el 4. Entonces va a ser una complicación eso para esos vecinos que van a sentirse discriminados, ¿no? Y mientras no haya un reconocimiento de la SUDE, va a ser un problema también el tema de buscar una alternativa para pagar un peso menos, ¿no? Porque si no se lo subvencionan... Ahora también a ese vecino le va a subvencionar la Municipalidad de San Benito. 10.54 minutos, vamos a pasar por el establo. En el establo vas a encontrar ofertas para comenzar la semana y llenar la heladera. Un kilo de milanesas de carne, un kilo de milanesas de pollo y un kilo de hamburguesas de pollo por 18.049 pesos con 90. En color, esquina San Luis, estas ofertas, el beneficio de comprar con billetera Entre Ríos. Si tenés la billetera, tenés un 30% de reintegro y con modo BNEA de Banca Nación, 35% de reintegro. En color, esquina San Luis, el establo. El establo, la mejor calidad y precios en carnes y elaborados. Todo para tu asado, bebidas, leña, hielo y un sector de almacén y vinoteca. Comida elaborada lista para llevar, viendas diarias y las milanesas más ricas de Paraná. Seguí nuestras redes para promociones y ofertas todos los días. El establo, color y San Luis. Ahora vemos los 20 premios de la tómbola de Entre Ríos. Mirá lo que salió a la cabeza. 2.288, 2-2-8-8. Segundo premio, 1.918. Tercero, 9.828. Cuarto, 7.151. Quinto, 2.274. Sexto, 9.767. Séptimo, 891. Octavo, 927. Noveno, 3.714. Décimo, 6.238. Un décimo, 1.693. Duodécimo, 3.632. Décimo tercero, 1.777. Décimo cuarto, 3.550. Décimo quinto, 1.417. Décimo sexto, 8.280. Décimo séptimo, 5.258. Décimo octavo, 9.835. Décimo noveno, 8.739. Y vejécimo, 4.113. Reiteramos a la cabeza, primer premio esta mañana, el 2.288. El 88 es el Papa. ¿Le habrá jugado Victoria Villarroel? En el libro de los sueños. El McDonald's, ¿cómo se puso esto? Me dio oscuito, ¿no? El McDonald's pedí el Mac Combo Gran Leyenda, que viene con cartas de la selección. Si en cualquier país se tatúan a sus ídolos, acá nos tatuamos sus cartas. En Argentina somos así. Hasta cuando pedís el nuevo Mac Combo Gran Leyenda, te suben la apuesta con las cartas de la selección. Porque cuando retrucamos, pasan cosas lindas. Mañana juega la selección, así que nos podemos ir reservando un Mac Combo para celebrar anticipadamente. Son las 10 y 56, 17 grados, seis décimas la temperatura. Nos queda un ratito más para seguir caminando juntos. Tenés tu amor, yo ya lo sé, dejándote, nunca te voy a volver a ver, el tiempo es hoy, mañana fue, valió la pena, sentarme en la venera. Zen, Spa para Mascotas, peluquería canina y felina, cortes a máquina y tijera, recuperación de mantos, deslanados, colorimetría y cortes de uñas. Guardería canina y felina, libre de caniles y en un ambiente familiar. Zen, Spa para Mascotas, Hernandarias 1718, casi Avenida Zani. Capacitate para Trabajar, aprende un oficio de rápida salida laboral, convertite en neurocuidador. Un curso 100% online, con videos, gráficos y textos, asesoramiento y seguimiento personalizado, a cargo de profesionales con amplia experiencia en neurocuidados. Con el aval de Universidad Barceló y la Fundación Sener. Averigua más, senercursos.com.ar Asociate a Mutual Modelo y aprovecha la tasa más baja de la provincia. Cancela tus deudas o comprate lo que necesites con nuestras ayudas económicas, hasta en 48 cuotas. Tasa nominal anual, 70,14%. Exclusivo para empleados y jubilados provinciales de Entre Ríos. Nuestro reglamento sujeto a evaluación, crediticia y verificaciones dispuestas por la mutua. Entidad regida por mes número 1418-03 y 1481-09-INAES. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar, conserva tus alimentos, te provee de agua potable, contribuye a cuidar tu salud, te acompaña en tu trabajo, te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino, cuida la energía, es esencial para vivir. Enersa, gobierno de Entre Ríos. Magalí Paraná, Bazar, Polirrubro, librería, juguetería, todos los días te ofrecemos descuentos por pago al contado. Promociones, tarjetas de crédito, 3 y 6 cuotas sin interés. Encontranos en 25 de mayo, 178 Paraná. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buda, vuelve por una noche, sábado, 26 de octubre, 20 años, Drake. En el Islote Curupí ya pasaron miles de estudiantes, vecinos, vecinas y turistas de todo el país. Hoy, esta iniciativa educativa y turística de Paraná precisa de tu ayuda para seguir creciendo. Hagamos lo posible. Sumate con tu donación, alias islote.curupí. Ahora los viernes son del más popular. Este viernes, 18 de octubre, para bailar llegan los cumbiambas. ¡Alta revolución! ¡Legendarios de un estilo! ¡Dale! Vení al más popular de Paraná. Club Palma Juniors. Calle Piedrabuena 127 entre Uruguay y Andrés Pasos. ¡El más popular no para! Espacio Soham, toda enfermedad es algo no resuelto en tu vida. Sesión de cristales, diapasones, biodecodificación y limpiezas. Espacio Soham, te esperamos con amor. El campo a la noche Para salir a fumar Hay que cumplir que estamos con el horario, ¿eh? Llegando justo, casi, casi en horario. Bueno, les agradecemos a todos, especialmente a Better, por los zapatos. Hoy tengo unas zapatillas marca Narro o en color azul que están re lindas, cómodas, acordonadas, prácticas, ideales así de media estación. Pero un día como hoy, hay que cuidarse nomás y no andan pisando baldosas flojas porque salta y evitando los charquitos. El pantalón de jean, clásico. Y la camisa en color azul con bicicletitas blancas. Todo desde Amsterdam, en San Martín 818, que tiene un montón de cosas. También para ahora viene la época de las recepciones, las colaciones. Los chicos buscan trajes que sean modernos, lindos, cómodos también. Ahí tienen todo en Amsterdam, dense una vuelta, hablen con los chicos que lo van a asesorar. Muy bien. Por nuestra parte, les agradecemos, como decíamos, la compañía, en este lunes, comienzo de la semana. Quédense en la programación del 11 porque ya llega la cocina, se siente el aroma en el aire y nosotros nos reencontramos mañana, como todos los días, a las 9 y algo, en Nunca es Tarde y, por supuesto, por Canal 11.